La reunión me gustaría que fuera un poco entre todos, ¿no? Hay otros años que parece que es un monólogo mío, porque cuando nadie habla, pues me sigo, sigo, sigo temario, punto por punto y ya está. La reunión es para que sea esto un punto de encuentro entre jugadores, comentar cosas, fallos pasados y comentar un poquito el presente y ese futuro, que está ya casi por llegar, además. Entonces, pues esto es un poco un coloquio entre todos, ¿no? Sí que se pide respetar la voz de cada uno, también somos muchos, bastantes temas, entonces lo que se busca es opinión, crítica constructiva y sacar temas rápido, porque luego hay gente que se irá despidiendo según vaya avanzando en la reunión y los que nos quedamos a tomar el chocolate con churros al final de todo, pues... ¿Habrá chocolate con churros? Sí, al final hay chocolate. ¿What? 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 He hecho bien en venir. Sobre todo churros, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir empezando, pues eso, comentando qué es esto. Todos los años hacemos una reunión de clan por estas fechas, a principios de septiembre, un poco por esa intermitencia que hay en julio y agosto y comentar, pues, cómo ha ido el año pasado, ¿no? Bueno, la última reunión fue en enero y en junio solemos dejar un post de pausa de verano. Básicamente, pues, el año pasado, pues, fue un año un poquito de agotamiento de mucha gente y nos viene la... esta expansión nos viene de perlas. La verdad es que el PV y el PVP se resintieron muchísimo. Tienes mucho eco. Sí, poned pulsación por teclas si tenéis la sensibilidad muy sensible. Pulsación por teclas si tenéis la sensibilidad de micro muy sensible, poned Pulse to Tag. Sí, sí, sí. Estaban en horas muy, muy, muy bajas. Bueno, un poco como en el juego, ¿no? Y se salvaba el mundo contra el mundo que tuvo un pico ascendente tremendo. Y ahora que empieza la nueva temporada, da la sensación de que puede seguir así, podemos... bueno, puede seguir así las tendencias de mundo contra el mundo. Mucha gente que ha hablado con ellos cuando entran al clan, les llama mucho la atención el mundo contra el mundo. P.U. que es un tilt bastante importante y... Se entrecorta a Lee. Se te está cortando. Lee, se te va la que corta. Lee, se te va, se va. Vaya. Le perdemos por camino. Para de descargar películas. Seguro que eso no, tío. El porno, el porno. Y seguro que porno gay y duro. Recuerden que esta reunión está siendo grabada. Sí. Para ya que ya se acabó la remada, ¿eh? Para eso luego se corta. No sé lo que tenía que decir. ¿Va mejor o tengo que reiniciarlo? Sí, mejor, mejor. Comenta. Mejor, mejor. Ya me he salido del juego. O sea, cualquier comentario por el chat de clan no lo voy a leer. Bueno, os comentaba. Bueno, entonces, pues, un poquito lo que tenemos que poner a la vista en el juego es consolidar el PV, continuar con la línea ascendente de mundo contra mundo y apoyar el PVP. Tengo tres temas principales que comentaros. Uno es mundo contra mundo, que va a haber una reunión ya específica de mundo contra mundo. Lo que pasa es que vamos a comentar mundo contra mundo como le pueda afectar o como le afecta al clan. Bueno, luego ya dentro de lo que es la reunión de mundo contra mundo, España es interesada en mundo contra mundo. Ya está una reunión implícita de mundo contra mundo. PVP voy a crear o vamos a crear o entre hoy o mañana un post para que tantear el censo de jugadores que les gustaría implicarse un poquito. ¿Vale? Buscamos jugadores que no dedicación exclusiva tampoco, pero sí que se quieran implicar y levantar la nave. Entonces, no jugadores casuals de hacerla a diaria ni nada, sino jugadores con los que podamos contar para un futuro, aunque sea de una forma un poquito medio seria, hacer un roster, participar en la liga PVP de Guild Wars, en torneos externos a ArenaNet. Exactamente. Hoy, por ejemplo, tuvimos ya una propuesta para participar en la CODESCAP. ¿Es así como se llama? Sí. Me susurró uno de sus organizadores y me preguntaba, aparte que fue off-by de PVP del clan, entonces le extrañaba que no había representación de AKGL. Entonces, pues me gustaría de verdad que aunque no sea hacer el ridículo, sino tener una representación de cinco jugadores de 300, pues para hacer un torneo independientemente del resultado, sino por disfrutar y echar un ratillo. Entonces, pues ya no me distraigo más y empiezo con el tema. ¿Alguna cosilla queráis comentar hasta ahora? A mí me gustaría comentar lo de la tabla de clasificación de PVP. Faltaría uno más para poder hacer un dos contra dos, chicos. Bueno, empezamos por PVP, entonces. Más que nada... Yo no sé de qué va eso, de Dios. Bueno, pues mirad. Empezamos por PVP. Actualmente tenemos dos suboficiales de PVP. Son Melkor y Phenon. Si vosotros en la lista de clan organizáis por rango, eso es donde están los escuditos, donde le pincháis la fichecita hacia abajo, vais a ver los rangos del clan, desde el líder hasta el suboficial del PVP, pasando por distintos tipos de oficiales. Entonces, cualquier duda que tengáis, nunca dudéis de preguntar si está conectado o incluso mandarle un correo. Si no está el suboficial o el oficial, tenéis la figura de oficial admin, que son, digamos, los administradores los que un poquito me ayudan a mí, mano a mano, en todas las facetas del juego. Entonces, no os preocupéis si veis que falta alguna vez alguien, pues siempre está algo cubriendo a alguien por encima. El clan dispone de unas arenas de clan. ¿Qué son las arenas de clan? Son un lugar, unas arenas, unos mapas, los mapas de PVP privados, donde solamente podemos acceder nosotros por contraseña, introduciendo el nombre de la arena y la contraseña. ¿Para qué es útil eso? Pues para entrenar sobre todo, para practicar builds, para practicar estrategias o para la liga de PVP. ¿Qué es la liga? Bueno, la tabla de clasificación interna de PVP. Es una prueba que hicimos este año, pues para fomentar el PVP en el clan. Dado que había poca participación de jugadores, quisimos hacer algo interno. ¿Para qué? Para que los que tienen miedo a hacer el ridículo o que no quieren probar a jugar contra otros jugadores, dentro de casa, de una forma, pues, graciosa, amena y además lucrativa, pudieran jugar a PVP de una forma, entre comillas, competitiva. Voy a hablar mucho hoy de lo que toda la mañana he hecho o he hecho en la web, que ha sido actualizar los posts que normalmente actualizo cada mes. El primer post de todos, ¿vale? Para que no andan linkeándose en el test y así haceros entrar en la web, es el de tabla de clasificación de PVP. Ahí está toda la información. O sea, que el que le interese un poquito más detallado el tema, habla después con Melkor o con Feno o lo lee. Hoy, al terminar la reunión, va a ser el último día de inscripción para la semana que viene. En cuanto se acabe la reunión, cinco minutos después, haré el sorteo. ¿Cómo funciona así a grandes rasgos? Pues, cada semana, el que quiera participar la semana siguiente, pone un oro a Feno. Le entrega un oro por correo. Entonces, entra dentro, digamos, del sorteo de la semana que viene. Dentro del correo me ponéis la profesión con la que vais a jugar. Bien corregido. Entonces, cada semana se hace el sorteo, el sábado o el domingo, Feno, ¿cómo lo vas a hacer el final? ¿Eh? ¿Domingos? Los domingos. Los domingos, Feno hace el sorteo de la gente que va a jugar la semana siguiente. Y durante esa semana que se juega, se va poniendo el oro para la siguiente semana. ¿Qué se hace con ese oro? ¿Se queda el clan con él? No. Se devuelve a los jugadores. Pero en forma de premio. El que gana y contra el que gana, se lleva el oro. Es decir, si yo me he puesto un oro contra otra persona que lo recibe de Feno, pues, el que gana se lleva dos oros. Así es, es un premio semanal. Y el premio gordo es al final de la tabla, que es el 18 de octubre, que al ganador le damos a elegir una expansión de GearWords 2, el juego y la expansión, o una tarjeta de 2.500 gemas, o una camiseta de AKGL. Al segundo clasificado, si mal no recuerdo, son 80 oros. Y al tercer clasificado, 50 oros. Solo por jugar. Porque además, aunque pierdas, llevas un punto. Lo que se busca es la constancia. ¿De acuerdo? Se busca el participar. El que no se presenta y avisa, cero puntos. Y el que no se presenta sin avisar, menos un punto. Está todo ahí bien explicado, para no enrollarme. ¿Dudas hasta ahora? ¿A quién le tengo que pagar? A mí. A Feno. Pongo punto por clan. Vale, vale. ¿Y cuánto sería, Lee, que es que yo acabo de entrar? Es un oro. Está puesto ahí. Lo de siempre, ¿no? Vale, vale. Lo de siempre. Vale, vale. Lo digo, temas relacionados con el clan, por favor. Si no, es que nos alargamos mucho. Pero bueno, ahora estamos a la tabla de clasificación. Y ahí están los datos. A lo largo de la noche, de la horita esta que es Perudak, pues tenéis ahí el tiempo para que Feno haga el sorteo. Porque no os importa que se apunte mucha gente, aunque no tengan ni idea. Porque el sorteo es aleatorio. Entonces, lo que queremos es que no haya el uno contra uno, sino como mínimo un dos contra dos. Y que al más pro del clan le toque, pues a mí. Entonces, el tío dirá, me cago en todo, me ha tocado Lee. Pues nada, a Palmar me toca esta semana. Y a lo mejor contra otros dos, pecao. Bueno. Pero ahí no me falta el nivel, ¿no? Ahí el nivel da igual. Da igual. Lo que se busca es la participación. El poner... Además, ¿cuándo se jugaría? Cuando a vosotros os venga bien. A vosotros se os dice contra quién tenéis que competir. Y entre vosotros os ponéis de acuerdo. Oye, ¿te viene bien mañana a las cuatro? Venga, mañana a las cuatro. O sea, no tenéis ni fecha, ni hora, ni nada. Os ponéis de acuerdo vosotros. Perfecto. Lo que buscamos. Y a cambio, pues hombre, no me gusta que suene a chantaje por jugar. Pero sí a recompensar un poco esa actividad. Cuando termine en octubre la tabla de clasificación, veremos si seguimos o no. Porque, bueno, ya os digo, hay liga PvP. Hay... no sé si habrá una liga externa que está preparando Laila. Y ya veremos el ambientillo que hay. Si hay buen ambiente y vosotros queréis y no os saturáis de PvP, seguimos con eso. Y habrá premios también. Las arenas, ya os digo, las arenas cuestan dos oros cada día. O sea, tenemos unas arenas, pero hay que mantenerlas. Si dejamos de mantener las arenas, es decir, si se agota el tiempo, tenemos una semana para renovarlas. Si no las renovamos, se pierden. Y unas arenas, volver a comprarlas, son 200 oros. Entonces, nos compensa ir renovándolas. Usándolas. Dime. Del dinero que se puede poner de un oro, ¿por qué no va, por ejemplo, un 0,20%, 25% destinado a las arenas directamente? Y así ya lo pagamos. No es mala idea. Porque ya que estamos interesados en jugar en tu WP, pues lo veo bien. Se pagaría si hubiera mucha participación. 0,25... Ah, es una forma de hablar. ¿Cuántos somos esta semana? Para la semana que viene. Por el momento somos... 12. 12. Pero bueno, no me parece mala idea dejar un cero algo. 12. Entonces, lo anoto. Total, bueno, lo que se intenta es fomentar. No tampoco jugar por ganar dinero ni nada, sino por... Oye, me gusta decir y me gusta presumir que nuestro clan maneja PvP, PvE, mundo contra mundo. Y PvP sí que lo maneja. Pero uno aquí, uno allí, uno aquí. Y eso ha quemado a muchos oficiales a lo largo de la trayectoria de AKG. Entonces, eso. Es pasar un ratillo. ¿Cuánto puede durar un torneo de PvP en dos contra dos? ¿Cinco minutos? 10 minutos. Es explotar otra parte del juego, tío. 10 minutos como mucho, porque son dos partidas. Entonces, explotar otra parte del juego. No sé, no puedo estar bien. Y no se pierde nada. Y luego hay una cosa que sí que nos incluye a todo el clan. Que, bueno, esto hay que cogerlo entre pinzas, la expansión, ¿no? Que es la Liga PvP. No estoy muy seguro si la Liga PvP o las recompensas de mundo contra mundo, las misiones de clan, qué partes tendrán algún tipo de recompensa hacia el clan y, por lo tanto, hacia vosotros. Habría que tocar eso hasta ahora con pinzas, porque no lo tengo yo tampoco muy claro. Me lo leo, me lo leo, pero claro, la información a cuenta gotas y las betas, que aunque yo no las juego, me dicen que, claro, de eso todavía no hay contenido. Lo que es... Sería más bien una reunión en cuanto salga la beta y veamos cómo funciona. Hay que investigar un poquillo también, ¿sabes? Hay que investigar, por eso os pido paciencia, porque, bueno, todo va a ser nuevo y todos vamos a tener que mirar un poco y voy a aceptar sobre todo todas las sugerencias que me podáis dar. Tanto a mí o a cualquier oficina. Supuestamente, cada gremio, el que haga PvP, PvE o el mundo lo que sea, gana unas recompensas, que no se sabe ahora cómo se llaman. Y eso será lo que irá modificando su área, porque cada PvP o lo que sea tiene un área específica en la sala de clan y tienen que ir desbloqueando. Por ejemplo, PvP tiene que ir haciendo arenas para completar logros y méritos para el clan y que eso vaya haciendo crecer su área. ¿Cómo se llamaba? La arena. No, la recompensa. ¿La liga? No me sale el nombre ahora, no me acuerdo. Lo que va a sustituir los méritos de clan. No me sale ahora el nombre. Bueno, pues eso va a influir en clan. Entonces, claro, me gustaría, claro, a mí tener el orgullo de que dentro del clan se participara en esa liga. No sé a qué nivel, pero por lo menos básico. Y además de que van a haber una opción dentro de los clanes de añadir un grupo llamado roster con identidad propia. Pues ahora mismo tenemos un roster a medio hacer, siempre a medio hacer, porque siempre están colgando uno o dos jugadores, uno o dos jugadores, que es Arcángeles de Tecual. Es un roster con un nombre propio y que está creado para participar en cualquier torneo que se pueda presentar. Pues imaginaos que Arcángeles de Tecual se implementaría dentro del juego y del clan. Es una opción muy bonita para el que si quiera crear un roster, que si quiera crear un grupo, pues no perder la identidad ni del clan ni de su roster, para que lo sepáis. Y hablando un poquito de los rosters, pues os comentaba antes, no sé si tú quieres comentar algo, Fennon, de tu roster, ahora que hay gente. Vale, comento. El roster que tenemos ahora mismo todavía está abriendo las puertas para nuevos jugadores. Eso sí, lo que se haría sería simplemente, por el momento, jugar con vosotros y todavía, si está bien, pues entraría. Si no, tener en cuenta que es un roster pensado para jugar competitivamente, siempre competitivo. Este roster ya ha jugado en ESL, el torneo de las leyendas, y también queremos participar en el torneo que está proponiendo aquí, y Lee, que ha comentado antes. Entonces, hay esta forma de entrar al roster, decírmelo a mí o al subcapitán, lo podéis ver en la descripción de la sala del TS, y jugaríamos con vosotros. Si todavía no tenemos claro si valéis o no valéis, se haría un uno contra uno o unas pruebas en la arena del clan, simplemente es eso. Tener pensado de que si no os aceptamos y enviáis invitación o algo, no digáis, joder, me desanimo, no sé qué, es que soy muy malo. No, no es eso, simplemente a lo mejor es que no es lo que buscamos precisamente para el competitivo, ¿vale, chicos? Muy bien. Otra cosa es que, si hay mucha gente interesada, se pueda crear un roster. Otra cosa, que es otra cosa que también se propuso, es que como tengo yo ya un poco de experiencia en formar rosters, si hubiera ya mucha gente, se podrían incluso llegar a formar dos rosters, por el momento solamente es uno. Hubiendo mucha gente... Estaba pensando ahora mismo, en vez de montar solo el roster competitivo, montar también un roster de aprendizaje. Exacto. Si hubiera mucha gente, aparte del roster competitivo, también se podría crear un roster de aprendizaje o otro competitivo, incluso, si hubiera suficiente gente. Yo ya me podría encargar del mío y un poco del segundo entre las sombras, poniendo un capitán en el segundo y yo, pues, estaría encantado en poder apoyaros. Incluso, lo mejor para los dos rosters sería poder jugar los dos entre sí. Eso sería bestial, además de que se aprende muchísimo más jugando así. Entonces, si se puede crear uno, de puta madre. Si se pueden crear dos, ya estupendo. A ver, al principio del juego, en el primer año, conseguimos reunir ocho rosters de PvP y no pasaba nada. Y a veces intercambiaban como cromos. Oye, este jugador encaja mejor con el mío, te parece bien si te viene... No había ni malos rollos ni nada. Se equilibraban, como me dice el Chape. Otra cosa es que fuera un grupo, un roster que funcionaba bien, cerrado, y no quisieran desprenderse del otro. Pero es la ventaja de estar en un mismo clan con jugadores que pertenecen al mismo clan. Aquí, a lo mejor, no se aldrá el número uno, como sí que hicimos en el primer año, que teníamos rosters que jugaban y estaban en el top, no sé, 20-50 de Europa. Por no decir menos, o más. Entonces, si hay más, ojalá, bendito problema, ¿no? Por eso digo que a partir de mañana pondremos un post en el foro, como muchos que ha habido antes, para intentar ver gente. Gente que necesitará ver el foro, abrirlo y decir, a mí me interesa. ¿Y tú ponemos suelta? ¿Qué es un roster? Foroester es un grupo formado y de cinco jugadores ya dirigido específicamente para PvP. Es decir, un grupo ya formado, clasificado. Por ejemplo, alguien que se encarga siempre de conseguir Natu o algo así. Perdón, 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 que Foresia acaba de tener el niño, la niña, el 27 de agosto, el día de mi cumpleaños. ¡Felicidades, Foresia! ¡Anda! ¡Felicidades! ¡No había otro niño! ¡Felicidades, Foresia! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Lee! Bueno, pues nada, no sé si te escucha, Foresia. Tienes en la lucecita, pero no sé si te escucha. Perdonad la interrupción. Yo creo que había que interrumpir por esto. Sí, sí. Se está configurando el micro algo porque ahora lo tiene quitado, pero tenéis que salir del test y volver a entrar, Foresia. Prueba a salir y entrar del test. Si no has quitado el micro, no te va... A ver si entra y nos dice algo. ¿Cómo se llama? Lee se llamará, ¿no? Es, creo que es niña. Pues Arcángela. Sí. Arcángela, yo sé. Arcángel, sí. Arcángela. Bueno, a ver, ahora está aquí. No, sigue un juego. Dime, Phenom, el rostro. Ya se me había olvidado. Bueno, estábamos hablando de que era un rostro. Sí. Es un grupo de cinco jugadores, o más, depende, porque puede haber suplentes también, que ya están formados entre sí. Es decir, juegan juntos y prácticamente saben qué va a hacer el otro antes de que lo haga. Normalmente uno se suele encargar siempre de Natu con profesiones específicas, otro de hacer invade, otro de ser roaming. Por ejemplo, os voy a poner ejemplos ahora mismo reales. Yo me encargo de Natu. Normalmente utilizo al elementalista Dagadaga. También tenemos a Ben, que ahora mismo, por desgracia, está lesionado, que en nuestro tiep está lesionado, pero solamente hasta el día 10. Así que, bueno, no está tan mal. Ungrim, que es un jugador excelente y además que puede rotar perfectamente. Puede ser tanto Mesmer como Guardian Bunker. Bon... Resume, resume, que tenemos que seguir. Bueno, pues eso, todo eso. Es una configuración de grupo estándar o definida para jugar en días determinados, horarios determinados, para entrenar y competir. Básicamente. Y tener experiencia no solo jugando en PvP, sino nada más como grupo. Exactamente. Vale. Ya os digo, tenéis siempre a Fennon ahora mismo y Melcore, que se ha ofrecido hoy, para informaros y ya, pues, cosas que ya son más estrictas de PvP. Si veo que mañana hay una buena acogida y más interés, hacemos una reunión específica de PvP. Y ya nada más, de PvP creo que ya ha tocado un poquito todo lo que necesitaba. Necesitamos un poquito el apoyo, pues, para que eventos como los que organizábamos de academias de PvP se han tenido que disolver porque iba el que las proponía y nadie más. Días que los eventos de calendario muchas veces lo que provocan es la dejadez de los propios oficiales por la falta de cooperación de jugadores que luego en el mismo franja horaria están diciendo, alguien para PvP, oye, esto de PvP, ¿cómo alguien me puede explicar cómo se hace? Y ahí está el tío solo en TS que ha dejado de quedar para responsabilizarse de un día a un evento. Entonces, hablaremos largo y tendido del calendario. No os preocupéis. Pero, claro, el PvP es muy delicado. Son cinco personas. Falla una persona y se fastidia el grupo. Entonces, hay que tener un mínimo de responsabilidad. Y eso es lo que ha faltado hasta ahora. Y está en TS. Eso es imprescindible para PvP. ¿Alguna cosita más de PvP que queráis saber a nivel clan o así? ¿Nadie más se va a apuntar a la tabla? No. Para mí, imposible. Aparte que no me gusta mucho, yo no puedo contar con una hora fija, por ejemplo. No, si no es una hora fija, tener en cuenta que desde el momento en el que yo pongo el sorteo público, tenéis hasta el siguiente domingo. Es decir, tenéis una semana entera para quedar con el contrincante y jugar. Así que... Pensadlo y... Pero hay que tener algún nivel. A mí que no me llama la licencia del PvP. Otra vez, lo del nivel es igual. ¿Vais a conseguir igualmente puntos? No, no. Se refiere a nivel de personaje, creo. No. Y además que tenemos el roster. Yo tengo un nivel 2 que es un negromante que lo utilizo en PvP. Una cosa es el roster. Si eres free, igual tienes limitaciones. No sé si en arena privada no, pero en la normal nivel 50 tienes que ser. Claro, si eres free eso no tengo ni idea ya. Con free puedes entrar en el no competitivo desde el principio. No, y jugar cada día entre 2 para 2, cada semana y todo eso también. La tabla de clasificación es en las arenas de clan, así que tampoco habría problema. La cuestión es jugar para explotar un poco más el juego en todas sus cosas. Bueno, pues sí. El roster es una cosa y lo de los duelos entre nosotros es otra. Exactamente. No creáis que porque si lo del roster tenéis que jugar si o si, sino que se puede jugar para otra manera. Bueno, vamos a tocar ahora un poquito otras cositas en descanso entre secciones. A ver, queremos hacer, Richard, mejorar el ambiente en PvP que hasta ahora hay, que es bastante escaso. Entonces estamos hablando de las ofertas que el clan y el juego dan. El clan, pues a través de su tabla de clasificación interna, de la futura liga PvP que habrá y luego de los modos competitivos. Y os repito, por si llegaste ahora. Dentro del clan, rangos o desde líder hasta suboficial de PvP que podéis preguntar, dudas, cualquier cosa y él os picará cositas ya más detalladas. En la web hay mucha gente que se registra con nombres que no tienen nada que ver con su personaje. Es muy complicado a la hora de llevar un control de la web con los personajes del juego a efectos de saber quién es quién. Por eso es muy importante la figura del charáter o del personaje. Si no sabéis de lo que hablo o queréis saberlo, hay un... No sé si he puesto aquí el link... No, no está. Hay un... En el foro hay un apartado de cómo crearse un charáter. Pero vamos, es tan fácil como entrar en el foro y al lado de inicio, entre inicio y foro, hay una pestaña que se llama miembros. Pues es pinchar en miembros y abajo de todo te pone añadir un charáter to the guild. Yes. Y poner el nombre de vuestro personaje. Ese nombre de personaje que ponéis se vincula al nombre de cuenta con la que os habéis registrado. Normalmente a los nuevos jugadores que se están entrando ahora ya se les dice o intenta decir que se creen una cuenta con el nombre del personaje. Pero aún así hay gente externa que entra sin previa entrevista que pone el ampli sin saber esto y se pone pues el nombre que ha tenido toda su vida o uno que... Pibito de los palotes. Y luego en el nombre del PJ, lo que os decía antes, se llama Fulanito. Y en el TS se pone Jorjito. Es un caos. Entonces... Pero hay una opción que te puedes cambiar el nombre. Sí, hay una opción. Sí que se puede, sí. Que también lo puedes hacer. Te puedes poner el nombre que quieras cuando quieras. O sea que... Es otra opción. Bueno, yo os digo una que es sin tener que cambiar vuestro nombre de cuenta. Si la tenéis a precio, pues pinchando en la opción miembros de la página web, la crea... ¿De acuerdo? Es un sencillo, cinco segundos y si no lo tenéis hecho, lo podéis hacer mientras que esté hablando que no pasa nada. En la portada de la web hay una pestañita abajo, a la izquierda, que se llama Donaciones por Paypal a KGL. Bueno, ¿para qué sirve eso? Esa es una pestaña, como propiamente dice el nombre, de donaciones, ya de dinero real, que no se asuste a nadie, que hemos implementado a raíz de que la gente en el pasado nos lo pidió. No fue por decisión propia. Sirve para eso, para donar y para, bueno, para una lotería que estamos haciendo. Las donaciones son totalmente transparentes porque me preocupo yo personalmente de cada mes reflejar en el foro, además lo tenéis puesto ahí en los últimos posts, como Donaciones Paypal a KGL. Todos los meses hago, digamos, un estrato de lo que se ingresa y de lo que se gasta. Lo que se ingresa normalmente son donaciones para el TS. El TS es de pago. Hasta ahora nunca, bueno, los primeros, los primeros años o primer año y medio no se puso nada. Fue una cosa propia, nunca se ha pedido tan poco dinero. Lo digo a raíz de que hay gente que sí que me ha preguntado y os lo informo. Entonces, pues ponía un euro, había gente que ponía un más. Tampoco voy a decir cantidades porque se me da coraje, se me da mal. Os lo digo porque existe ahí, pues por eso, porque hay gente que me lo sigue preguntando y bueno, tenéis ahí. Y se ha sabido aprovechar en esta ocasión para hacer, y os lo digo porque a lo mejor puede interesar a vosotros o a un amigo o a un familiar o lo que sea. Hay una opción que es, aunque a Deportor le siento mal, también lo tenéis ahí en los últimos posts, la lotería de KGL para la expansión. Que hemos puesto un precio de un euro cincuenta, más que nada porque cuando se hace el ingreso se retienen cuarenta céntimos o algo así, un tanto por ciento Paypal. Y a mí me llega, pues bueno, a la cuenta le llega un 10, un 08. Creo que ha subido este mes el porcentaje. Antes, porque antes me llegaba un 10 y ahora me llega un 08. Y sirve pues para eso, para entre todos los que compren ese número o los números que quieran, vamos a sortear el día 18. Curiosamente, lo de la liga de PVP también es el día 18. Una cuenta de GearWars 2, una expansión. Independientemente de lo que haya. ¿Por qué? Porque gracias a esas relaciones... Y justamente los de Facebook también es 10 08. Curiosamente. Tengo una pregunta sobre eso, porque yo... El Paypal nunca me ha funcionado, no sé por qué siempre me da problemas. Entonces, yo sé que me mandaste un extracto de la cuenta y yo no llegué a recibirlo. La foto no me salió bien con el número de cuenta. Simplemente para hacer ese mismo ingreso a través de cuenta bancaria. Lo digo porque tengo aquí la foto pero no consigo descargarla. Pues hoy ya no, mañana me lo dices y te lo escribo por el chat. Ah, perfecto. Genial. Y ya está. Lee, si quieres, creo que yo tengo la foto de la cuenta. Es la misma foto que le mandé a él, o sea que... Ah, vale. El problema es que yo no consigo verla, no sé por qué. Es la misma foto, se la compartí con él, o sea que no... Si no la ve, no la ve. Yo mañana te... O si quieres, inscribesela tú, Fernando. O incluso se puede poner en el chat de clan o... Sí. Ahí va. Bueno, prefiero que sea por privado. Sí, bueno, mejor por privado, venga, va. Sí, mejor por privado, venga, va. Sí, mejor por privado, venga. Sí, mejor por privado, venga. Sí, mejor por privado, venga. Para solicitárselo. Y ahí, si no, pues ya ves, colabora con que otro compañero, aunque no sea él, pues la lleve. Que no llega el dinero, pues no pasa nada, porque por suerte esos tesoritos que han dejado de vez en cuando, a lo largo ya de año y medio, nos dan para cubrir no solo el TS, sino para estas cosas. O incluso... Ahí lo tienes. Sí, bueno, tiene mucho punto. O incluso para meter un pico al coste que cuestan las camisetas que hacemos, con las que sorteamos luego, las tazas... Es todo transparente, o sea, todo lo que aparece reflejado de ingreso, luego se dice en qué se ha gastado. Aquí nadie se queda con dinero y, bueno, es un tema que me sabe si un poquito más, porque se habla del tema del dinero, pero bueno. Me lo pregunta mucha gente y, bueno, ahí queda reflejado en la reunión. Si luego ya es cualquier cosa de eso, pues me lo comentáis y ya os lo digo. Más fácil todavía, porque ya soltar un eurito a algunos les cuesta más que a otros ganarlo, el banco de clan. El banco de clan no se está usando nada y tiene la misma finalidad que las donaciones de PayPal. El banco de clan nos sirve, pues, por ejemplo, para comprar otros premios y premios para concursos, para participaciones... ...y para eso tenemos dividido en tres el banco de clan. El banco de clan es un personaje que hay en las ciudades... ...que no lo sabéis en cualquier momento, se lo decís a cualquiera que esté en el juego y seguro que os lo dice. En las ciudades principales está el responsable del banco de clan. Y no se usa nada porque se nos olvida la mayoría de las veces. A pesar de que ponemos un recordatorio alguna vez de que donaciones al banco de clan. Y eso, pues, eso es lo mismo. Es poner a mejor una plata, 50 bronces o un oro, el que sea afortunado de tenerlo y ponerlo ahí. Y todo también sale a cuenta, ¿no? Hombre, no sale tan reflejado como en el PayPal porque es diferente. Pero todo se justifica. En premios, pues, por ejemplo, hemos tenido concursos en que a mejor el ganador se ha llevado un diseño de la tienda de gemas de León Negro... ...y los que lo hemos enviado, pues, se compran las gemas y se compra el objeto y se le manda como regalo. Ya lo hemos hecho en el pasado. Entonces, para eso las tres pestañas del banco. La primera de todas es general. En las donaciones que recibamos ahí se puede hacer ingreso por dinero de oro. Y es para sorteos, para usos, que nosotros, pues, si tenemos oro, podamos gastarlos. ¿En quién? En el clan. Exclusivamente en el clan. La segunda pestaña es, si mal no recuerdo, para PvP. Que yo no juego a PvP, pero mira, mejor puedes ayudar a PvP en vez de esos 0,25 del oro tal, pues, ahí sacamos las arenas del clan. Ya os digo que son dos oros cada día lo que hay que poner para añadir un día de uso. Entonces, bueno, pues, ya que no juega PvP, lo tengo así, te ringue, se lo pongo ahí. Dos oritos o un orito o cincuenta plata. Tres platas, una plata. Que siendo solidarios entre todos, se nota. Y, finalmente, el de mundo contra mundo, que tenemos dos bancos de mundo contra mundo. El del propio clan de mundo contra mundo, que tenemos un clan de mundo contra mundo. Reunión de mundo contra mundo. Eso va para reunión de mundo contra mundo. Pero tenemos un clan de mundo contra mundo. Y de PvP, pero el de PvP está en desuso. Y en esa pestañita de banco de mundo contra mundo, pues, nos sirve, pues, para mejoras, para construir, para comprar comidas. Para que luego, al final, los jugadores no tengan que gastarse dos oros o tres, sino que a lo mejor con una platita de una semana, otro de otra semana. Y es nuestra aportación al clan. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no juego a mundo contra mundo, pero el clan me está dando otras cosas. Porque siempre nos olvidamos que, aunque aquí se curra para vosotros, no se piden ni siquiera unas gracias ni nada. Simplemente el compañerismo y la colaboración que de vosotros se nota. Entonces, pues, a lo mejor en forma de esa platita semanal o diaria o yo qué sé, son donaciones siempre voluntarias. Nunca hemos pedido nada, ni en tiempo ni en cantidad. Pero, a veces, concienciaros de lo que hay en el clan, sirve, ¿no? Y, bueno, que tenemos ahí ese banco de clan. Y, ¿alguna cosita? Aparte del tema monetario del banco, ¿no se le puede dar una utilidad de intercambio de materiales o de algo, de aportar materiales? Sí, la gente de vez en cuando lo que le sobra o pasaba por el banco y ya nos dejan cositas ahí. Normalmente, si no son un poquito basura, se venden y con el dinero que se gana se mete para el banco del clan. O sea, se está dando mucho uso a las bolsitas de inventario. La gente me pregunta mucho, oye, ¿estas bolsitas de inventario? Pues, es tan fácil que cuando nos sobran una bolsita de 8 objetos o de 12, que ya no las usamos porque usamos las de 20, es muy agradecido por los compañeros de clan que son niveles bajos y ven una bolsita de 10 y se quedan así con los ojos así abiertos, diciendo, ¿y eso cómo lo puedo conseguir? Pues, pídelo, te lo dejamos, cuando tú te detengas nivel y te sobren, lo vuelves a ingresar en el banco y ya está, no pasa nada. Sin totalmente gratis, solo por solidaridad. Tampoco pretendemos que donéis nada constantemente, pero es otro uso que se le da al banco del clan. Cosas que veáis ahí que os pueden ayudar o que a los niveles bajos sobre todo, porque a los de nivel alto no le dan significado ninguno. Pues, yo me refería más a, por ejemplo, en vez de meter las platas, comprar planos o que te salgan planos de catapultas o de cosas de esas. Los meten, sí. Eso, yo siempre que me toca algo pregunto a ver si hay algún oficial de mundo contra mundo y lo envío por correo. O los ponéis ahí. O los ingresos en mundo contra mundo, es una de las dos. Y lo mismo que os dije de seleccionar los rangos. Veis los rangos y veis oficial, suboficial de mundo contra mundo, botón derecho, enviar correo. Y se los enviáis al oficial, suboficial de mundo contra mundo, que seguro que no se quejan de eso. Metéis ahí toda la mierda que encontréis y para adentro. Hombre, si puede ser que no sea mierda, mejor. Claro, pero bueno, ya tú me entiendes. A ver, que si queréis dar una cuchara de tecuatel, yo la acepto. No, que está ligada. Si alguien quiere Dragonita. Por supuesto, Aereon. A ver, los free es otro tema que iba a tratar más tarde, pero bueno, tratamos ahora un poquito los free. Hay un debate, yo espero y de corazón que sea en plan humorístico con los free y que a nuestro clan no nos toque directamente. Los free son personas, son jugadores que hay detrás de la cuenta que ArenaNet ha decidido poner free to play y ellos pues han decidido a probar el juego. Pero que eso no quita de que son jugadores que, muchos experimentados, que vienen a probar el juego y a mejor a tantearlo para quedarse. Que menos que acogerlos, tomarles un poquito el pelo, hay que tomárselo, son free, es lo que tienen, hay que aguantarse, pero que vean que aquí son lo que más vale. Y que tienen las zonas bajas, tío. Por parte del clan, se hace una criba muy importante a la hora de meter gente, no solo en los free, sino a la gente en el clan. Primer requisito, tienen que estar al TS. Yo os he comentado esta mañana a compañeros del clan, yo habré dejado de meter 20 personas y no sé si tiró a lo bajo al clan, solo porque me han dicho que no al TS. Entonces, no se meta cualquiera. A lo mejor alguno estará por aquí que me ha burlado mi escáner, pero no terminarán mucho tiempo en el clan. Yo no sé si lo he burlado, pero lo que no puedo estar es las 24 horas del día. Para eventos... Ay, cago el poco con alguien. Para eventos y cosas así, si tengo que estar 4 o 5 horas o lo que sea necesario para completarlo, se está, pero... No, no, eso ya lo veremos luego. No, 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 no hace falta. Es que yo empiezo a detectar eso de que si no estás en el TS, no existes. No, 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 no. El T, bueno, eso ya es otro tema también. Un momento, ¿puedo hacer una pregunta de alguien que me corroe y siempre se me olvida? Sí. A ver, porque está el hueco para mundo contra mundo y luego tenemos el clan de mundo contra mundo, ¿vale? Sí. Entonces yo no sé si se puede asignar aquí en el clan de Arcángeles, en el mundo contra mundo, y luego se pasa aquí, o es que si yo no se usa, no sé cómo va. Es fácil. Porque yo sé que, por ejemplo, el ingreso... ¿Tenemos alguien de mundo contra mundo aquí? Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ingreso normalmente en el mundo contra mundo en la casilla del centro e ingreso la ESA. Lo que me apetece es que a la última de metí 10 oros. Te comento. Todo lo que sean ingresos de los 3 oros dichosos se hacen en el banco de mundo versus mundo. El resto, lo que hago yo de vez en cuando, es cojo y voy viendo lo que falta en el clan de mundo y lo voy transfiriendo. Por ejemplo, faltan catapultas, miro a ver si en el clan normal las hay y las mando allí. Y también hay que pensar que hay gente que no está en el clan de mundo versus mundo y que le van tocando cosas, o que quiere donar al mundo porque de vez en cuando va, pero de una forma muy esporádica. Entonces, de vez en cuando también lo que va apareciendo por ahí lo voy pasando por el otro lado. O sea que digamos que la que hay en el centro de Arcángeles es la que se usa para los que no están en el clan de mundo contra mundo, ¿no? Exactamente. Vale. Luego, quiero comentar, ya que sale un poco el tema, que veremos a ver con el tema de la expansión y la sala de clan, el funcionamiento que se le va a dar, por lo menos de forma inicial, al canal de mundo versus mundo. Es muy fácil que de forma inicial el canal de mundo versus mundo se deje de utilizar. Tanto el canal, no, el clan, perdona. Ya sé. Porque es muy fácil que nos convenga más utilizar el clan principal para utilizar las mejoras que hay en nuevas de sala. Especulo que vaya a ser más rápido, puede subir. Es mucho hablar porque tampoco sabemos cómo va el sistema de guilds. Sí, pero que bueno que también se puede sacar el oro que hay en el clan, por ejemplo, y pasarlo al otro sitio. Sí, no, y de vez en cuando se ha hecho, ¿eh? Y de vez en cuando ha hecho falta dinero en el clan. ¿Y otra cosa? Se puede pensar que al final son tres oros, por unas 50 personas son 150 oros. Antes hablabais del tema de comidas. Una comida buena vale 10 oros. Habría como para 15 comidas. A mí no me importa saber... Eso supone aproximadamente 7 raids. Hay veces que se saca dinero del clan principal porque con lo que se aporta no llega. Yo, por ejemplo, a mí lo que me interesa sobre todo saber, por ejemplo, es... Yo, el último ingreso me parece que dije, bueno, pues meto tanto en una casilla, tanto en otra y tanto en otra en el clan general, en Arcángeles. O sea, ese dinero no pasa nada. Si, por ejemplo, meto tres en uno, tres en otro y tres en otro... Está bien hecho, ¿no? Si es para lo del clan del mundo, es preferible en el clan del mundo. Para no volverlo con la gente. Pero puedes meter dinero donde quieras. Es más, si quieres te paso a mi cuenta, pongo una X por un clan y me lo pasas a mí. Sin problema. O ya lo hago yo y lo ingreso a PvP. Y, por ejemplo, lo de PvP sería para ingresarlo en la casilla de PvP, ¿no? Sí. Exactamente. Eso es lo que habéis dicho del grupo ese, de roster y todo eso, ¿no? Para las arenas. El roster y también para las arenas. Yo es que a lo mejor al final no me uno, pero no me importa con lo que decís. Por ti, a ver, pues meto tres horas al mes o un oro cada semana para que podáis hacerlo. ¿Me entiendes? A mí no me molesta. Te agradece. Es solidaridad y, por ejemplo, esos 80 oros de segundo premio, pues a lo mejor dirás tú. Pues yo no juego, no voy a recibir 80 oros. Pero es que a lo mejor no te cuesta es que ponga una plata. O sea, decir, bueno, yo contribuyo a que el clan motive a jugadores a PvP. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta PvP, pero me gustaría que mi clan tuviera representación en PvP. Oye, ¿por qué no? Que también tengamos allí un post. Al final y al cabo es el orgullo de todos, ¿no? Todos estamos aquí con una finalidad conjunta, que es el bienestar dentro del clan. Y a mí, por ejemplo, cuando voy a las arenas, yo no jugaría PvP, pero me encantaría ver 20 arcángeles ahí. Y decir, ostras, mira cómo molan los de arcángeles ahí haciendo PvP. O cinco, pero que le revienten la cabeza a otros clanes, coño. Gracias, gracias, gracias. Es un orgullo para mí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Es que no se impide tampoco ser el número uno, sino la participación, que es un juego. Ya hubo una participación de arcángeles contra otro clan. Ya os puedo decir que los hundimos. Bueno, bueno, genial. De enteración ya os lo digo. Ya, nos van a traer coreanos y todo ya. Bueno. Cosillas, cosillas que queráis comentar, chicos. ¿Inquietudes hasta ahora sobre PvP, los charáteres, el Paypal, el banco de clan? Yo de momento no tengo ninguna duda. No os cortéis. Yo de PvP sí que tengo una duda. Dime. No se pueden crear eventos fuera de todo eso de competitivo, crear eventos. Sí, normalmente el evento que creo son el PvP para todos, que lo pongo normalmente los fines de semana. Esta semana todavía no he podido poner nada porque hasta hace dos días estaba fuera. Esta semana, pues, he preferido yo, al menos, descansar. Porque como soy yo, que lo tiene que organizar. Acantel, tú lo sabes, que bueno, se ha intentado y tú lo has intentado, crear eventos para todos y ningún tipo de... Yo, incluso yo, he puesto la hora del PvP, pero me encuentro, te encuentras tú solo. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo, desde hoy, dos personas. Hasta ahora, nada más que había una persona organizándolo, tenemos ahora dos personas que se han ofrecido a ayudar a organizar un poquito el PvP. Pero, claro, no sabemos si es que nos quedamos cortos, si es que somos ya demasiados para el PvP de organizadores. Porque es poner un evento de la hora del PvP en la que pedimos estar. Es una horita dándonos ahí entre nosotros, o si somos cinco y nadie quiere explicaciones, simplemente jugar por jugar contra el que nos toque, a los random, pues, no se apunta a nadie. Entonces dice el otro, ¿para qué voy a estar yo aquí? Me voy a otra cosa. Pero los que están ya en el roster y todos estos que tienen experiencia, no se podrían apuntar a esas cositas. Pero es que a veces ellos juegan a partir de la hora en la que ya están. ¿Por qué? Porque salen de trabajar sobre las 8 o 9 y el tiempo que le dedican es al roster. Cuando nosotros estamos intentando poner los eventos de PvP a las 6, 7, 8, pero ya, claro, si ellos entrenaran tres días a la semana, no lo sé, y otro día o dos días, que a lo mejor quieren desconectar de PvP o les ponen ese evento de PvP, se unen a ellos para jugar, pues eso ya digo que es más un tema de que si vemos que os interesa un poquitín del PvP, ya os digo, colgaremos, o vete creando un post, Fenon, vete creando un post de censo PvP. No puedo minimizar. Ah, no puedes minimizar. La motivación principal para muchos de los que no quieren hacer PvP o lo que sea es que, sí, está divertido, muy bien y todo eso, hacer contra tu propio clan una batalla de 5 minutos. Pero está mucho más divertido pegarte con otros 5 extranjeros o de donde sean y encima llevarte un cofre o avanzar en tu ruta de recompensas. Es que se pueden hacer las dos cosas. Cuando tú te pones un evento de PvP sin tipo de necesidad, puedes estar jugando PvP y explicando al mismo tiempo. Oye, y esto, pues mira, vamos a jugar ahora así, así, así. Yo creo que se puede buscar la cosa intermedia. Es que depende de la cantidad de jugadores que se apunten. Es decir, a mí me gustaría un día simplemente estar en las arenas y buscar la build y no sé qué. Venga, pues vamos, entonces ya escoger a esa persona e irse allí. A mí me gusta pegarme de leches a coger el cofre y nada más. Simplemente quedar una hora para hacer la diaria de PvP. Claro, intentar juntar al menos 5 personas. Pero depende de la cantidad. Volvemos a lo mismo, del volumen de gente. Ahí está la cuestión de por qué se crea todo esto. Porque siempre depende del volumen de la gente que hay en PvP. Y PvP no es los que más somos. Somos la minoría, pero la minoría intentamos juntarnos por eso mismo. Y qué decir, de las veces que veo ubicación de la gente y me sorprendo ver 12 tíos en PvP y uno en un mapa, otro en otro mapa, otro mapa, otro mapa y una persona entre ese. Sí, y un tonto preguntando por el chat del clan quién se apunta a PvP. Eso lo que estamos viviendo. No es que tengamos una población muy pequeña de PvPeros, pero es que encima nos separamos. Siempre digo, aunque vayas a jugar solo, ponte en la sala de TS de PvP. Sí, sí, eso sí que es verdad. Yo muchas veces que voy, aunque vaya a jugar solo, siempre me voy a la sala de PvP. Eso sí, siempre me voy a la sala de Capitaneado 1. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es ganar y jugar Capitaneado. Que alguien se mete ahí y me dice, pero es que yo no sé jugar, no sé qué. Me da suda, o sea, realmente me da igual a mí. Es más, yo te explico, mira, ¿con qué quieres jugar? ¿Con el negro? Pues mira, tienes esta Willy, esta Willy, esta Willy. Y yo te explico, a mí eso no me importa. Es más, me gustaría, porque a lo mejor descubro una nueva promesa que la quiero en el roster. Esto yo también sé lo que me digo. Siempre después de una reunión de clan o de una reunión de PvP, PvM contra el mundo, hay un efecto como cuando yo hago una dieta, que adelgazo, 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 y de repente el efecto rebote. Empieza a engordar y ha engordado más de lo que había adelgazado. Aquí va a pasar lo mismo, aquí mucho interés al principio, espero, pero luego vamos a ir bajando. Pero bueno, si todo esto sirve para enganchar una o dos personas a una dinámica de PvP a nivel clan, que aunque nos maten, no tenemos que pagar la armadura. Claro. En PvP no hace falta armadura, no hace falta nada, es simplemente la build que lleves. Yo tengo dos preguntas, sí. Venga. Sí. Por un lado, ¿la arena de PvP está ahora mismo pagada o está por pagar? Porque llevo una semana intentando meter y no puedo, o al cambiar el nombre o algo. No, no, ahora mismo está por pagar desde hace tres días. Sí. Vale, y la otra pregunta muy rápida. Dado que cuando Waldar se fue del clan, ya no se ha seguido organizando roaming, que yo sepa. Quería saber si eso sigue en marcha o hay algún plan, o cómo va. Roaming organizado no hay. Lo que hay es un roaming que sale de la nada. ¿Alguien se viene a hacer roaming? Normalmente salen de debajo de las piedras, porque hay una población mundo contra mundo bastante activa en el clan, que en cuanto, si nadie está organizando una raid, o si están en raid pública, porque les mola mucho el mundo contra el mundo, y escuchan de hacer roaming, hay jugadores que les gusta. Pero no hay nada a nivel organizado, a nivel clan de ese aspecto. ¿Y hay algún objetivo o plan de que esté organizado en un futuro? Bueno, ya es una pregunta más para la reunión de mundo contra el mundo. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay nada así. Sé que los comandantes a Vallejo le gusta mucho hacer roaming en cuanto tiene tiempo libre. Y alguno lo he visto por ahí en alguna sala, que para eso están también en la sala de roaming. Pero bueno, el proyecto de Waldar fue un poquito prematuro y un poco muy a su ola, pero bueno. La verdad es que le gustó a varios, que les enganchó, pero... Oye, Lee, perdón, que intercompañe. Es interesante que lo hubiera de nuevo, porque a mí sí me interesa, pero claro, hacer roaming solo, es como que no, Juan. Nosotros entrar con una u otra cosa no lo haremos, pero dejar a vosotros que por vosotros mismos creéis, iniciativas, tal... Claro, yo es que no sé cómo se mueve el tema de roaming, no sé cómo se suele hacer, entonces... Si hubiera alguien que estuviera dispuesto a hacerlo, yo me apuntaba. Claro, igual, si hubiera alguien que estuviera dispuesto a organizarlo, es lo que yo digo. Claro, luego hay que ver los horarios, porque yo trabajo, entonces... Claro, ahí está la cuestión. A ver, a lo mejor fin de semana, o sea, si podría. Una de las grandes causas o razones que tenemos a día de hoy que evolucionar es la falta de personas directivas. O sea, hay carencia en todo el mundo de gente que organice. O sea, sé, que animo a cualquiera que quiera organizar cualquier evento a que se ponga en contacto con el señor Lee, conmigo, con Firacles o con cualquiera, y nos comente, oye, quiero organizar no sé qué. ¿Hay opción de hacerlo? Te aseguro que la respuesta en el 99% de los casos va a ser perfecto. A no ser que sea Curmi. Curmi está por aquí. No, no, a no ser que sea Curmi. Si es Curmi, no. Bueno, organiza grupos cazantenas. Entonces, animo a cualquiera que quiera organizar cualquier tipo de cosa, o que quiera tomar un puesto directivo o demás, a que lo comente. Sí, sí, tenemos las puertas abiertas. Necesitamos, los oficiales de, el oficial de MoonPV luego lo dirá, PVP, de hecho, está haciendo las labores de oficial Fenon cuando no es una, no es un oficial, porque ya se lo he dicho muchas veces de cariño y corazón, pero él no ha sido para oficial. No, yo no. Pero me está ayudando... No, ya tengo suficiente con mi roster. Me está ayudando un montón por eso. Actualmente no tenemos oficial de PVP. Está él ahí echándole ganas, pero el chaval, él es su roster y mucho hace explicando y proponiendo cosas. Y hoy pues se ha animado Melkor a también dentro de su tiempo y sus ganas a echar una mano. Pero a organizadores nos matan por todos lados. Y a oficiales también. Claro, sí, oficiales. Más que nada porque este verano entre que se juntas de vacaciones a veces venía gente nueva o así. Tengo un amigo, algún gogifra y no. Oficiales, todo, todo. La gente que quiera tener responsabilidades o que esté motivado para ir con tiempo y ganas, pues bienvenido será. Y en Mundo contra Mundo, comandantes, estamos bien, justos, pero bien. Pero nunca hemos cerrado las puertas a aquel que quiera decir, oye, pues me gustaría comandar. Se le busca un hueco y se le va introduciendo poco a poco. Y tenemos unos comandantes de primera que además les pueden explicar. Pero bueno, ahora ya hablaremos también de eso. Para no alargarnos más, vamos a pasar al PVE. Vamos a pasar al PVE ahora. Bueno, como sabéis, o si no lo sabéis, seguramente os lo digo yo. O alguien quiere decir algo de los del chat. Que es que leo mucho chat. ¿Alguien quiere decir algo aparte de mi voz sensual? Uf. Sí, que Kodos y Ciracres no pueden acceder al TS. No sé si lo has visto en el WhatsApp de oficiales. No pueden acceder al TS. Ciracres llegaba tarde y Kodos... Creo que le sé que lo había leído, pero Kodos... Sí, Tania ha hablado que no... Ah, vale, Tania. Sí, claro, es verdad. Porque estamos ya en los 75. No, 73. Estamos en 73. Hay dos huecos, eh. Hay dos huecos, quedan dos huecos. Que sigan probando. Dulce, ¿y para cuándo el sorteo? Bueno, si no lo sabíais, seguramente no lo sabíais, en PV tenemos un reciente... Bueno, el oficial es Bronx, y que ha venido con muchas ganas y mucha fuerza, y ha creado el grupo PV. Bronx, tu turno. Bueno, para los nuevos, los viejos ya me conocíais, para los nuevos soy Bronx, perdón, y no hace mucho, pues con la intención de mejorar lo que era el PV con futuros colaboradores o suboficiales o oficiales, pues quise crear lo que algunos ya habréis visto, supongo, AKGL PV Group. En el que formamos un grupo en el que todos nos ponemos las pilas para cosas que llegan ya mismo, que llegarán, o a la hora de poner actividades con el clan, para que podáis disfrutar de las diferentes áreas y no os aburráis. No os aburráis en el sentido de, joder, es que Geek Wars solo me ofrece mazmorras, ¿no? Y estoy cansado. Entonces, bueno, importante para nosotros, en este caso yo estoy como oficial, Sereza está como suboficial, nos queda un poquito grande antes de seguir a cualquier cosa, ¿vale? Tenemos un par de colaboradores y entonces, como ya ha dicho Lee o Laila, pues animo a todo aquel que quiera poner su granito de arena al clan a echar una mano, a ayudar, a hacer eventos, a ayudar a gente nueva, tanto lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Gente que ha comprado el juego, gente free, ya que todos somos los mismos. Ha echado una mano a cualquier duda que tengan y pregunta, ¿no? Yo vendo oro. Duros a cuatro pesetas. Yo vendo oro. 120 euros, 10 euros. Bueno, entonces, nosotros nos definimos como AKGLPB Group, ¿no? Entre nosotros no existe ningún tipo de frontera a la hora de mandar unos a otros. Entonces, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, sobre todo dudas importantes, siempre a toda la gente que ha hablado, que le he pegado la charla para entrar en el clan, es una cosa que siempre hago hincapié, no nos comemos a nadie, no nos comemos a nadie, no nos comemos a nadie, al contrario, estamos deseosos de poder responder dudas porque si no se responden las dudas de PVE, que es muy grande el PVE, vuestro personaje, vosotros mismos no avanzáis y eso es un problema para vosotros, para nosotros, para el clan y para la comunidad que formamos. Entonces, bueno, antes de que Eli siga, si quiere comentar la jugada, nada, que sepáis que estamos ahí y, bueno, y lo único que voy a decir, aparte de lo dicho, es que si alguna persona, pues le gustaría colaborar con nosotros y echar una mano, pues será muy bienvenido. Somos una pequeña familia con un grupo privado de WhatsApp, en el que estamos todo el día conectados para cualquier dudas y preguntas y, nada, y decir que se acerca la expansión. El invierno. Se acerca el invierno, exacto. Es coming, ya mismo, donde habréis visto que es una avalancha total de eventos, la beta, ¿vale? Entonces, bueno, hay que estar al pie del cañón. Importar, importante conectarse, loggearse y dejar el sello en el calendario, ¿no?, para los diferentes eventos. Y, bueno, ya está, por mi parte, ya está. Si quieres seguir hablando del tema de PVE, ya seguiremos. Pues, sí, bueno, está Serezade, si quiere decir alguna cosita, ¿eh? Hace poquito, que ha ascendido a la familia. Que habre Serezade, que habre Serezade. Gracias. ¿Por qué no sé si el barque, si no? No, no, yo por mi parte no tengo más que decir. Aparte de eso, de que os animéis y si hay alguien interesado en colaborar, al menos, para quitar un poquito de carga a los que estamos ahí intentando que el PVE funcione, pues estupendo. Bueno, pues ya hablaremos sobre, yo solo podría los fines de semana, pero hacer algún evento de páramo en grupo. Quien esté interesado, pues después de la reunión, si quiere quedarse cinco minutitos y comentamos un poco la jugada, pues siempre es bienvenido. Si no, ya sabéis, ordenar por rangos lista de clan y ahí tenéis oficial y oficial de PVE, para que podáis ponernos en contacto, tanto si está conectado como si no está conectado. Perdona, igualmente en la página web hay dos comunicados, en el apartado de discusión, en el apartado de PVE, pues comunicado para todo aquel que quiera echar y poner su granito de arena, ¿vale? Se puede apuntar ahí, yo tomo nota y cuando seamos un pequeño grupito, pues hacer una reunión. O bien, pues ya os digo, quedaros ahora cinco minutos y comentamos la jugada. Ok. En definitiva, el grupo PVE lo que quiere es agrupar tanto a jugadores que sean organizadores que no quieren más que, pues algún día, organizar algo y que Bronx pueda tirar de ellos o que vosotros podáis tirar de Bronx para decirle, oye, este día me gustaría organizar algo de PVE. Como el rango de suboficial de PVE, que es, pues un poquito darles apoyo más continuo, ¿no? Es decir, no solo organizo algo, sino también soy objetivo visual de integrantes para que me pregunten, para poder ayudar de forma un poquito más activa. Entonces, daos cuenta que podéis tanto ser jugadores de forma casual y en organizar como un poquito más representativos. PVE, dime, me falta uno más para dos contra dos. Phenom busca desesperadamente una persona para poder hacer un dos contra dos en los emparejamientos de la tabla de clasificación de PVE. Vamos a apuntarse, somos uno. Oye, una consulta. Sé que estoy en un evento del gran serpío de la selva, pero no... No sé, ¿con cuántas personas se hace? El programa por tres, pues con 150. A buscar 150. Es dura de matar, aún así. Una cosa, ¿y eso solo pueden jugar todos los de nivel? Preferiblemente ochentas. Preferiblemente, sí. No, es que porque he visto que mañana pone como obligatorio. No, inciso, obligatorio apuntarse los que quieran asistir. Vale, vale. ¿Por qué? Intento explicarlo luego en la descripción del evento, ¿no? Que no es lo mismo organizarlo con 10 personas que con 100 personas. Sé que siempre no vamos a ser, pero bueno. No es lo mismo prepararse el evento para hacerlo entre nosotros una sierpe o intentar matar dos o matar las tres. Entonces, cuando se pone a apuntarse, obligatorio apuntarse es, yo voy a querer ir, necesito que te apuntes. No quiero ir, no puedo ir, no te apuntes. Vale, no, no, más que nada es eso. Ya no puedes, te aborras. Exactamente. Claro, es muy importante el tema del calendario. ¿Por qué hacemos tanto hincapié, por ejemplo, en mi área, en el PVE, tanto hincapié, ¿no? Porque es verdad que todos tenemos nuestra vida, y esto es un juego. Tenemos nuestro trabajo, nuestra vida social, llamarlo como queráis. Entonces, cuando algún compañero de PVE Group organiza algo para el clan, es importante meterse en el calendario y fichar, porque así la persona que organiza es consciente de que, a ver, vamos a ser 5, 10, 15, 2, 1, y así tener la posibilidad de que si a lo mejor es una persona, decir, pues mira, quito el evento, porque por una persona a lo mejor no vale la pena coger a esta persona en cualquier otro momento. Me enseño, o voy con esta persona, y así yo, pues en ese momento, pues organizo mi vida, me voy a hacer otra cosa. Pues me voy, pues mira, a tomar unas cervezas con los amigos. Pero claro, aquí nos hemos encontrado que muchas veces fichan 3 personas, y dices, bueno, 3 personas, pues bueno, vamos a echarnos unas risas. Y cuando estés comenzando el evento, o el mapa, o lo que vais a hacer, se empieza a conectar gente y gente, y llegáis a ser 15 personas. A mí me ha pasado de ser 3 a ser 19. Entonces, claro, si yo cojo ese momento, vamos a decir que era Gorjas Carcha, si el evento de Gorjas Carcha, de los bosses y el evento de mapa, cojo yo y digo, y somos 3. Pues mira, chicos, ¿qué os parece si lo dejamos para otro momento y vamos los 3, o para más tarde, lo que sea? Nos hace el evento, y luego estas 16 personas entran y dicen, anda, pero es que no había evento. Claro, sí que había evento, pero se ha cancelado por falta de gente. Entonces, de ahí la importancia que tiene el calendario. Sé que muchos, mucha gente, y lo sabemos, es expulsada por ni siquiera loguearse. Algo tan sencillo como coger el móvil, ya que hay mucha gente que se mete en el Facebook, en el Hotmail, en el WhatsApp y estas cosas, simplemente te logueas y ves lo que se hace y así te informas. Yo cuando hago las charlas, digo que esto es un pez que se muerde la cola. Por el simple ejemplo que voy a poner ahora. Tú te conectas al juego, y mientras te conectas al juego, te logueas. Y mientras te estás conectando al juego todavía, ves que se hace en el calendario, ahí ya has matado dos pájaros de un tiro. Y cuando una vez estás metido en el calendario, que estás viendo que se va a hacer ese día o el siguiente, o la semana siguiente, si hay algo, vosotros veréis, te conectas al TS. Ya has cumplido las tres normas, como aquel que dice. Entonces, a veces es importante visualizar un poco el esfuerzo que hacen oficiales, suboficiales o colaboradores. Porque no es simplemente, vamos a ver qué nos ha organizado el clan para nosotros hoy. Venga, pues esto me gusta o no me gusta. Vale, echar un poco de la mano de cada uno, y así todo funciona algo mejor. Eso es una cosa que me recuerda ahora que lo apunté en el foro y se me iba a olvidar. De hacer, en vez de obligatoria la norma esta de loguearse para mirar el Dragon Timer, ser obligatorio hacer al menos un evento o dos de clan. Sí, pero bueno, en este caso tenemos las misiones de clan, tenemos por ejemplo este jueves. Sin contar las misiones de clan, por supuesto. Sí, no, sí, eventos apuñados para hacer, eh, mira, sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría, y seguramente que Lee estará de acuerdo conmigo, que en cualquier evento estuviera todo el clan. Vamos a ver, vamos a ver, paramos todo el clan. Y que el clan Arcángeles estuviera presente allá donde se peta, en cualquier sitio. Como el TechWall del otro día. Exacto, el mundo contra mundo es muy sencillo, hacer presencia, porque bueno, no dejan ser mundo contra mundo y vamos todos a una, y es un raid. Pero cuando se hace cualquier evento de paramos, eso no son matmorras. Eso no es, hostia, es que somos 5, somos 10 o somos 7, bueno, hacemos un grupo o medio grupo, luego hay que llamar a Girish, eso es lo de menos. Cuando paramos Argentos, encima seca, es un mapa entero, en la que hay, es un mata-mata, un farmeo continuo, y a matar al boss. Ahí se puede hacer una buena presencia, como bien se hace, pues en las misiones de clan. ¿Vale? Matar bosses, pues igual, tres cuartos de lo mismo. Da un orgullo bastante amplio cuando en un evento, como puede ser el de Goscas Karcha, pues levanta chapa a Arcángeles y todo el mundo sigue. Porque eso no solamente da prestigio y la gente se fija en el clan, sino que también es una pequeña ayuda para la hora de reclutar. Bueno, es lo mismo, yo voy sin clan y veo un clan grande que es participativo, funciona, la cosa sale bien, y además es, pues me siento ameno, pues hostia, pues quizá, pues, es, oye, mira, que me gustaría ser de vuestro clan. Es un más a más. Pensad que todo esto, todo va unido. Si yo no lo digo por el orgullo y todo eso, yo es que soy más bien pragmático. Si pones un calendario con una ley de una norma de apúntate o loguéate, que no sirve para nada, porque no sirve para nada, y estás exigiendo calendario, pues pon al menos que se apunten a ese calendario. Claro. Los oficiales, o apúntate, si no puedes ir, apúntate y pon por qué no puedes ir, para que sepa el que organiza, si es que hay que hacerlo en otra hora o hay que hacerlo de otra forma diferente. Hombre, yo creo que la información que damos en el calendario es suficiente y creo que si una persona se apunta para ir a un evento y luego le sale algo que hacer y no puede asistir, lo más normal es lo que dictan los dos dedos de frente es que o avise a alguien si no puede meterse en ese momento en el calendario o bien se meta y tache. Tache es un hombre que se puede hacer tranquilamente. O sea, para eso no hay ningún problema, ¿sabes? O incluso antes, si sabe que no va a poder ir por... Vamos a ver, por ejemplo, yo los eventos de estos que se hacen de 8 y media a 10, pues entrar, apuntarme y poner no puedo ir por esta razón, por el horario. Para que el que esté organizando sepa por qué no se apunta a la gente. Claro, pero lo que no puedo tener yo es una lista de cada uno a ver qué horario se hace. Por eso es bueno la llamada que hacemos de colaboradores y gente que quiera ayudar para poder tener eventos a todas horas y tú si trabajas por la mañana, pues decir, hostia, pues mira, hay eventos por la tarde. Y el que trabaja por la tarde, hostia, pues hay eventos por la noche o hay eventos por la mañana. Y el fin de semana, si algún oficial o colaborador o lo que sea no está, pues qué otro puede decir, mira, yo sí que estoy y voy a hacer... Oye, chicos, que el fin de semana es mío y voy a llenar de eventos. Pero claro, si somos poca gente, no damos abasto. ¿Entiendes? Tenemos nuestra pequeña vida también, entonces no damos abasto. Sí, es cierto que siempre se intenta, cuando no llega uno, llega otro. Siempre estamos en contacto con el WhatsApp, ¿vale? Pero a ver, hay a veces que es de recibo decir, no podemos dar tanto, ¿sabes? Si es precisamente por esa pequeña vida, que mejor organizarlo. Si para en esta franja de horario hay mucha gente, hacer los eventos en esa franja de horario. A ver, por eso por la tarde se hacen más eventos que por la mañana. Se supone que por la mañana es de colegio, de universidad, o por la mañana alguien está durmiendo, papeleo, gestiones, banco... Trabajo. Trabajo, lo que quieras. Por eso se hace por la tarde. Pero no podemos tener una lista, porque hay a veces que por la tarde somos 20, hay que somos 50, hay que por la noche somos 10 o que somos 35. La gente va y viene a su antojo, no tienen un horario fijo. ¿Entiendes? No se puede hacer una lista y decir, mira, es que como llevamos de lunes a miércoles que la gente a tu tiple se conecta por la tarde, pues mira, vamos a hacer eventos solo por la tarde. No, porque a la semana siguiente te joroba. ¿Entiendes? Hay que hacer un poco un 50-50. A ver, sí, por la tarde se conecta gente. Venga, vamos a hacer a partir de las 5, que la gente sale a estudiar, o hay gente que sale del trabajo a las 5 y media, a ver, la gente que sale del trabajo a las 8 y media, pues también se encuentra algún que otro evento, pues aparte de lo que es la raid, pues algún que otro evento por la noche, como puede ser fractales, o algún tipo de mazmorra. Y si no, siempre, siempre se dice, chicos, tú quieres un evento, ponte en contacto conmigo o con cualquiera de los compañeros y lo dices, oye, yo es que quiero un evento, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hará 4. Y yo cojo y monto un hará 4. Tú me dices el día, porque tú me lo has pedido, me dices el día y la hora y yo lo monto. Y cuando estemos en el momento, y seamos dos, pues ya buscaremos a gente. Pero tú no te vas a quedar sin el hará 4, el viernes por la noche, a las 12 y 35 minutos. ¿Entiendes? Pero lo que no puedo hacer es fijarme en una franja horaria, porque no se puede, y más cuando somos tanta gente. Hay que ir lo que se llama trampeando. Si no, la gente se puede quedar sin eventos. ¿Vale? Independientemente, esto que he hecho hincapié del calendario, ¿vale? Me ha sucedido que la gente, por H o por B, no entra, no se mete, no lo ve. Y cuando baja al canal de eventos de calendario, me ha sucedido tres veces. Pero bueno, son tres veces en un mes. Entonces, bueno, lo he visto un poco grave, ¿no? Se pregunta, oye, ¿qué estáis haciendo? Bueno, ante esa pregunta, pues no puede pasar nada, porque lo tendrías que saber. Lo tendrías que saber. Pero bueno, si no lo sabes, oye, estamos haciendo esto. Vamos a poner un ejemplo, estamos haciendo Ascalon. Entonces, lo que yo he escuchado es, menuda mierda, me piro. Para ti, que a lo mejor eres una persona pro, que Ascalon no te interesa, pues puede ser una mierda. Pero a lo mejor lo que no sabes es que está haciendo Ascalon con novatillos. Que es su primera mazmorra. Y están interesados en jugarla. O a lo mejor lo que no sabes es que estamos haciendo Ascalon con las tres rutas a la vez. Para farmear o lo que sea. O lo que no sabes es que hay un calendario donde se ponen eventos. Y si no sabes que hay gente ahí, voy a preguntar a ver qué hace. Pueden ser 25 cosas, ¿vale? De las que no sepa esta persona que entra. También lo que yo no puedo, o no me gusta, no puedo permitir, es que además de decir que menuda mierda, se quiera llevar a gente a otro sitio. Entonces, a ver, no vamos a decir que los eventos de calendario en ese momento que se están efectuando son sagrados. Pero si tú quieres hacer, no encuentras a nadie, quieres hacer mundo con otro mundo, quieres hacer roaming, y dices que menuda mierda, no digas acto seguido. Oye, ¿alguien se viene de roaming? No, tío, no se va nadie de roaming. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque estamos en eventos de calendario. Porque estas personas quieren hacer esto. Si tú quieres hacer roaming, te esperas, buscas a otra gente o vas solo. Una falta de respeto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer enfados gratuitos... ¿Pero eso ha ocurrido de verdad, bro? Eso ha ocurrido y estaba yo presente. Ha sucedido, ¿vale? Incluso, a ver, después incluso se ha discutido. Se ha discutido el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que para... Es más fácil destruir que construir. Entonces, para ahorrarnos discusiones tontas, malos entendidos a lo mejor, y estas cosas varias que no llevan a nada, simplemente a un malestar, ¿vale? Pues yo rogaría que la gente, si no sabe qué se hace en el calendario, bueno, entras. Oye, ¿qué se hace? Yo te diré, ah, está en el calendario. Pero mira, estamos haciendo esto. Vale, la típica broma de siempre. Oye, apuntadse en el calendario, chicos. Va, que es serio. Pero no hagáis otras cosas, como puede ser intentar llevaros a gente o menospreciar el evento, porque eso es de muy mala educación. Y repito... Alguien se lo ha currado, a alguien se ha molestado. Y repito, los que nos organizamos, ¿vale? También tenemos nuestro corazoncito. Tenemos nuestro corazoncito. Y también tenemos nuestra vida. Y a lo mejor me gustaría estar en la playa. Pero digo, mira, pues voy a organizar. Pero no, estoy con vosotros. Con hombres, rodeado de hombres. No sois NPC, como los PRI. Chicos, voy a organizar esto. Pues joder. Nos molestamos en organizarlo, pues que menos, no. Pues que tener respeto, no solo por la persona que organiza, sino por las personas que están participando en dicho evento. ¿Vale? Bueno, ya está. Ya. Vale. Que nos vamos a ver varios temas. Y al final, pues también dicen ahí que es verdad que nos entramos demasiado una cosa y aún queda un poquito por charlar. El grupo de PV se ocupa de fractales, de organizar eventos de mapa comandados, rotación de mazmorras, de poner los eventos en el calendario, lo que eso implica, que es tener gente que dedica su tiempo sin tener necesidad de hacer una misma mazmorra o un mismo fractal que a lo mejor ha hecho hace un rato, o de intentar proponerlo con dos, tres, cuatro, cinco días vista, cuando el que le interese se apunta o el día antes, con suerte, o el mismo día a falta de cinco minutos. No pasa nada. Lo importante es que se apunte para que se sepa con qué gente se cuenta. Pero claro, es gente que se está implicando y que lo que piden al fin y al cabo, lo que intenta decir Bronx, es un poquito de... La forma de agradecer ese trabajo es tres clics. Día del evento, ese evento apuntado. ¿Podríamos tener más cosas? Es que necesitamos tener más cosas para la aluvión de cosas que nos van a llegar, pero volvemos al mismo tema. También necesitamos gente que nos eche la mano. Ahora mismo son dos personas, digamos, del staff de PV y un par de colaboradores que están para, oye, de vez en cuando propongo este evento. Sin más obligación. Entonces, ¿que hay mucha demanda de juego a las tres de la mañana? Pues necesitamos a alguien que ponga eventos a las tres de la mañana. Pero dos personas no son suficientes para todo lo que está por llegar. Es verdad que contamos con ayuda de veteranos. Hay veteranos que sin estar aún demasiado implicados en lo que es la organización o ese grupo staff, sí que es verdad que echan una mano pues cuando alguien envida ayuda en forma de consejo o de acompañar echan una mano y se agradece un montón. Pero falta poder organizarlo y como Dios manda, como este clan lo demanda, y como vosotros los integrantes os merecéis. Al fin y al cabo, lo hacemos por vosotros. Pero yo el horario de tarde y noche lo tengo totalmente libre. Pero claro, a mí me falta la experiencia porque ni he hecho mazmorras, fractales ahora sí. Gracias a mi gran amiga Sereza de Dios la coma. Eso, poco a poco. Pero date cuenta de una cosa. Te comentaba a ti hace tiempo lo de los fractales. Es que yo los fractales tengo poca experiencia. Pero imagínate si montas un fractales de nivel bajo. Pues que nadie se apuntó si lo hice. Ya, ya, sí, ya. Si volvemos a lo mismo. Y si hicieron eventos de PvP para preenseñar y tal. Lo mismo de siempre. Pero bueno, también es verdad que le diste una semana de tiempo. Luego ya lo disolviste. Ahora, imaginaos el obión de gente nueva que está entrando. Ahora mismo no pueden aceptar tales, evidentemente. Pero imagínate, el que tenga poca experiencia o que diga. Bueno, yo es que apenas controlo. Pero uno que hay dentro de un poco. Ponga una mazmorra de Ascalon de nivel 30 y 35. Que ellos ya pueden hacerla. Y tú siendo nivel 80, tienes que tener la suficiente paciencia. Como para aguantar, pues eso, la carencia de nivel en el grupo. Pero ya puedes explicar y ya puedes echar una mano de una forma. Que a lo mejor un veterano, en vez de decir, o un suboficial. Diga, jo, tengo que preparar las mazmorras de nivel bajo para los de nivel bajo. Porque nosotros tenemos que estar implicados con esa gente. Es que encima tengo que hacer un fatal nivel 80. Porque hay que estar a la altura de los que son fatales nivel 80. Y hay que preparar la raid de clan, de PvE. Y las misiones de clan. Tú no sabes el alivio que puede ser para alguien y decir. Mira, yo te voy a poner la mazmorra de nivel 30, hombre. O yo te voy a poner un fatal de nivel bajo. Tú ahora desahógate y ya puedes ir preparando otra cosa. No hace falta tener tan poco experiencia. Subes tú de nivel y sube el que está ahí. En fractales yo ya se lo dije porque me daba mi apuro que siempre se fuese con los de nivel bajo. O la pobre, porque hiciese lo de nivel alto y me iba yo con los de abajo. Pero eso puede pasar. Pero en mazmorras yo es que no he hecho nada más que el modo historia. Es que no sé qué hacen los jefes. No sé qué hacen nada. Pues eso, tanto, seguro que comentando eso al grupo de PvE o comentándome a mí, en un momento en que yo esté, me encanta hacer Ascalon. Es otra cosa, no lo sé, pero Ascalon en el principio del juego, a mí me decían que yo tenía un chalé montado allí en las catacumbas ascalonianas. Es verdad, es verdad, los veteranos lo saben. Sí, sí, sí. Es verdad. Entonces no tengo ningún reparo. De hecho, yo antes del verano ponía la ruta de mazmorras de historia, porque las mazmorras de historia suelen hacerlas una vez y ya se olvidan de ellas los que las hacen. Y yo ponía una semana, la de Ascalon, la siguiente, la de Caudekus, la siguiente, no sé qué. Que no me importa volver a hacerlo, pueda contigo y que tú vengas y lo hagamos otra vez juntos. Y que el que se quiera venir. Al final repercute en una cosa siempre, que la gente nos apoye y diga... Pero es que esto es como todo. Claro, yo por ejemplo ahora mismo ayudar a mazmorras bien, bien, no me sé ninguna. Pero ya a lo mejor ahora no puedo ayudar a mazmorras, pero yo por ejemplo, yo tengo la idea de un día coger a lo mejor, yo qué sé, coger a gente que siempre estemos aquí en Pramo. Es decir, vamos a hacer una incursión a Pramo y nos vamos allí 20 personas, 30 personas, 30 personas de TKGL. Formamos cuatro tíos que vayamos coordinados, o sea, cuatro tíos con chapa que vayamos coordinados. Y montamos una incursión a Pramo, yo qué sé, a hacer tres vueltas, ¿sabes? Eso se hizo, se hizo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se deja de hacer? Pues porque la gente o pierde el interés, o dice, a mí no me interesa que ya he ido a Pramo por la mañana. No, no, pero no voy por ahí, no voy por ahí, me refiero a que cada uno hace de momento lo que sepa. Y se apunta con los que saben a los que no saben. A lo mejor dentro de seis meses o de tres meses, dice, hostia, ya me veo preparado para hacer un rumbo por Ascalo o por Kaudecu. Y se busca que cada uno potencie para ayudar al clan su punto fuerte y que poco a poco vaya tirando de su punto. Vaya cogiendo otras habilidades con otras cosas que le gustan, pero que no sabía antes. Yo me acuerdo que había gente que controlaba de puzles un montón y yo les decía, oye, pues ponte tú un evento de puzles. Y hacía puzles esa persona. Lee, ¿puedo decir una cosilla? Sí, por favor. Sí, a ver, el problema de la, digamos que lo más importante es que la gente se apunta en la web para el tema de los eventos. Porque una o dos semanas fue las que Elena y José no pudieron hacer fractales y se dejaron de hacer. O sea, yo vi a gente conectada siempre a fractales, pero cada uno lo mismo. En un sitio con Giri, el otro a nivel 50 y mucha gente diciendo escalonadamente quiero hacer un fractal nivel 10, quiero hacer uno a nivel 15, quiero hacer uno a nivel 30. Que es lógica, a ver, puedes ayudar a uno, pero no puedes ayudar a todos. Tenemos dos personas para organizar PVE, si veis el calendario de las últimas semanas. Royana, tú has estado a tiempo completo en la sala de misiones de clan. Sí, la tenía alquilada para mí sola. Es que he venido de la mesa y de la noche. Ella estuvo una semana sin poder venir. Cierto, cierto. Estuve una semana sin poder venir y esa semana no se hizo absolutamente nada. Es que no tenemos más gente. Por eso os decía que tuvimos una... Antes del verano, o sea, al terminar el verano o ya antes, teníamos una carencia total de jugadores de PVE, ¿no? Porque éramos muchísimos. Pero de organizadores, de gente que pusiera un poquito ahí la mano en el fuego ahí de decir, venga, aquí vamos, pongo yo. No tenemos. Claro, pero yo lo que digo es que sin esa semana no hubo eventos, pero yo sí que vi a gente que solo aceptaba, por ejemplo, que fueran a nivel 50. Coño, no te cuesta nada en medio de un fractal de nivel bajo ayudar a la gente que suba a nivel. Para que hagas solo uno al día. Y la recompensa en la misma casa. Y aparte que es que son diarias de varios rangos. Es que encima te beneficia a ti mismo. O sea, no tiene mucho sentido. Yo me he hecho el mismo nivel tres veces al día, imagínate. Sí, sí, a ver, pero eso ya va en la solidaridad de la gente. Yo me gusta pensar en el clan somos compañeros todos, pero... No es solo la solidaridad de fractales hay bastante, esta semana ha habido bastante. A ver, el tema de... Y a mí me gustaría hacer un inciso en eso. No en la solidaridad, a veces la gente no se siente preparada. A mí me gustaría dejar claro una cosa. El otro día, ayer fue, ¿no? Cuando fuimos a Pérgola. Sí, a mí se me encantaría repetir ese evento y lo pondría fijo, ¿eh? Sí, exactamente. Hay mucha gente por lo que lo se llama. Nosotros, por ejemplo, no conseguimos terminar la mazmorra porque faltaba una persona que supiera. Pero aún así no lo pasamos bien. Quiero decir, o sea, si una persona no sabe si va a tener la preparación. Y a lo mejor no sale la mazmorra o no sale el evento bien. No pasa nada, joder. Si estamos ahí para pasarlo bien, reírnos un rato, aunque sea... Yo puedo decir una cosa sobre eso. Aunque sea muriendo. Tío, bueno, esto es lo que yo pienso de mi persona. No lo digo que sea así. Pero también está guay alguna vez ir por primera vez a descubrir las cosas, tío. No sé, realmente, ¿no? Claro, tío. Claro. Esa es una mentalidad genial. Esa es la que yo intento que... A ver, esto es un juego, tío. A mí me gusta. Si se pasa a ver un mapa es porque te gusta ir a los mapas. No, va a pasar con las incursiones. Sí, va a pasar con las incursiones. Antes comentabais el tecual de las 30 personas, ¿verdad? ¿Sabéis cuánta gente fue al siguiente tecual? Cero. Catorce personas. Vaya, he sido optimista. ¿Sabéis por qué? Porque el día de las 30 hubo una persona que estuvo spameando hasta que hay gente me solo diciendo, oye, dile que se cayó un poco el chaval, que ya sabemos que hay tecual, pero hubo 30 personas. Y yo lo que le decía al que spameaba, le decía, oye, no tienes que spamear. Le decía, no es que no tienes que estar spameando. La gente tiene que saber que en el calendario, volvemos a lo mismo, hay un evento y que cuando vayan a jugar o un día antes o el mismo día, cuando se vayan a conectar, entran y dicen, ostras, el tecual, qué bien nos lo pasamos el otro día cantando villanticos, gritando como un loco, 30 tíos y nos lo pasamos. Pues me voy a volver a apuntar, pero es que no. Pero el estante quema y al final no va por cabreo. Yo por eso intentaba recalcar lo de hacer algo obligatorio para entrar al calendario. Pero es que, a ver, una cosa sí que quiero, en cuanto al tema ese de tecual, sí que quiero hacer un inciso o una aclaración en cuanto a eso. Da pena que una persona se esté preocupando por poner ese evento que es gordo, que se necesita mucha gente, que esto y lo otro. No todo el mundo tenemos el mismo horario, ¿vale? Pero si tú no puedes hacerlo por la tarde, por H o por B, porque tú no puedes entrar por 20 millones de cosas y lo tienes que hacer por la mañana o quieres hacerlo por la mañana, estupendo. Pero si tú ves en el calendario que está puesto para por la tarde, jo, pues no estés pidiendo gente para tecual por la mañana. Porque entonces estás echando abajo un evento que se está preparando o que una persona está ahí preocupándose de preparar un evento grande para el clan. Que luego la gente dice que no se hacen cosas grandes. Claro. Es que mucha gente dice, hostia, ya lo he hecho por la mañana, por la tarde no voy porque no me van a dar nada en el cofre. Iba a contar esa anécdota. Por la tarde puedes coger otro PJ e ir y te van a dar otro igual. Hay gente que me ha dicho de no venirse, no, Lee, es que ya lo he hecho esta mañana. Tío, igualmente, igualmente. ¿Qué más da para echar rato? Ahora que sale ese tema, eso va a pasar porque, por lo que habéis dicho, se van a retomar las misiones de clan los sábados. Yo dejé de hacerlo porque era lo mismo, era prácticamente voluntario. Como ya el 90% de la gente lo ha hecho el domingo, en sábado aparecían cuatro gatos. Pues otro ejemplo más, de hecho, las misiones de clan son un poquito más largas, pero si se hacen bien, duran una hora. Más de una hora, lo hemos comprobado, lo hacemos a las 10 y a las 11 se van a hacer la raid de mundo contra mundo. Pues, ¿sabes? Es un poquito lo mismo. A lo mejor el sábado está mal puesto. No sé si es por el sábado, el día, o porque a lo mejor es un horario a las 6 de la tarde del sábado que no es tan bueno como el domingo a las 10. Pero si no sabemos de vuestras bocas, una mejora, por ejemplo, lo que decía Cantel tiene mucho sentido de poner en el evento. Yo no puedo, pero me gustaría que fuera a las 11. ¿Sabemos? Hemos puesto, tengo una encuesta, siempre he puesto encuestas de horario de misiones de clan, horario de tecual. Hoy lo he visto el horario de tecual que puse la última vez la encuesta. Y hay respuestas de 20 personas. ¿Cómo organizo yo algo, una encuesta que me pone diferentes horarios y el total es 20? Cuando dos me responden un horario, tres otro, diez otro y cinco otro. Claro, no hay, no hay nada que hacer. ¿Cómo organizamos un clan de 300 personas? Por un messenger. Pero es que eso... Pero si eso todavía existe. Para el futuro, porque a la hora de fichar tú tienes que preguntar, ¿qué horario de juego llevas? Lo tiene. Claro. Y entonces, pues si sabes que la mayoría de la gente juega a ese horario... Pero es que al final, si tenemos cinco o siete APIs pendientes de contactar con esa persona, porque ponen a las nueve de la tarde y estamos a las 24 horas y no está, si es que no está, al final el horario que nos ponen es orientativo, pero no está. Llevan ahí pues cinco o seis días los APIs. No porque no haya nadie, sino porque no están. Pues es lo mismo, el horario al final es lo mismo. De todas formas, voy a decir una cosa. Creo que estáis teniendo en cuenta cómo ha funcionado el clan en los dos últimos meses sin tener en cuenta que dos últimos meses, que son de verano, que hay mucha gente que no juega. Las misiones de clan se han anulado los sábados en verano porque no hay gente, pero porque no hay gente. Porque lo juego va al revés también. Solo hay que ver la última semana la cantidad de gente que ha entrado, aparte de los free. Claro, ahora es otro tema. Ahora se retomarán por... Repito que el último fue el jueves o el viernes y vinieron 14 personas. Y que yo no entré en verano en el clan y ya pasaba eso los sábados. Y el comentario va de todo el año. Llevo prácticamente solo yo organizando el T4 y el problema por tres y nunca lo habíamos hecho como clan desde enero hasta esta última vez que comentan los compis. O sea que desde enero, porque en enero sí que ya organizábamos tres T4 semanales y lo hacíamos. Nos costó tiempo. Otro comentario que decís muy adecuado. Si intenta hacer una cosa y va mal, no puede ser que a la semana siguiente no vaya nadie. O es que me voy con los guiris, que gano fijo, no sé qué y se hace mejor. Claro, pero es que tiene mucho más mérito. Esto es un juego. Tenemos que intentar ser lo suficiente competitivos como para por narices decir, vamos a superar nosotros esto. No hemos conseguido hacer esto. Yo, por ejemplo, he guardado lo que dices tú, Wayne, algo parecido. En la sala del T4 he puesto una marca, la del otro día, Arcangel y Apar, 7 minutos y 18 segundos. A batir ese récord. Claro, a la siguiente del día no pude ponerlo. No había 14 personas. Es que es complicado. Si no tenemos el respaldo, el clan lo hacen los integrantes. ¿Queréis un clan competitivo en el que cabe un tío de nivel 1 y uno de nivel 80 que busca el high end? Pues tenemos que ser solidarios. ¿Queréis un clan casual? Es que al final, lo decía un oficial mío del principio del juego, el clan va a ser lo que los integrantes quieran que sea. Da igual que tengamos 15 oficiales, super pros, los mejores comandantes, tíos dedicados a PvP y gente que quiere comandarte cual, historia viviente y los mundos de estos de farmeo, si al final te viene una persona, dos personas o tres personas. No pedimos dedicación absoluta al clan en el sentido de que, joder, en tres eventos y tres tengo que apuntarme. Ponemos un evento o dos diarios. Para ese nivel de casualismo es que para eso es mejor no estar en un clan, sinceramente. Al menos en este. O en este o, bueno, sí, en general. Es que en general yo no pongo la mano en el fuego, pero... Yo sí lo que, entre comillas, se verá. Ahora con la entrada de la expansión van a ocurrir varios efectos. Una de ellas es el retorno de antiguos jugadores. Eso va a hacer que la mayoría de los clanes de golpe y porrazo estén llenos. Eso va a ocurrir, que algunos clanes se disolverán, se partirán en pedazos, les saldrán secciones... Va a ocurrir muchas cosas con la entrada. Siempre lo ocurre en cualquier expansión de cualquier otro juego. En cuanto entre la expansión hay un boom. Pero también va a haber la parte contraria. Es que habrá que ver lo que hay en el clan y decir... Oye, esto es como está. Esto es lo que hay. Nos vale, no vale. Ahora mismo estamos en un bypass. ¿Qué vamos a hacer con lo que hay? Antes comentabais que después de la reunión es fácil que haya que hacer más reuniones. ¿Por qué? Porque cambiará muchas cosas. Muchas, muchas cosas. O sea, cambiará el sistema de juego. Habrá gente que igual le parezca que para la raid hay que llevar un sistema competitivo. Otra gente intentará hacer la raid con un tema casual y verá que no es posible o que es posible. Ya lo veremos. Entonces va a haber muchas cosas que se nos van a presentar que a día de hoy no. Lo que sí hay que intentar es estar preparado para ello. Pero también ser claros. A la gente tendrá que currárselo un poco. No se le va a poner todo en el morro y decirle... Oye, toma, te llevamos de raid, te hacemos no sé qué y luego te vas o haces lo que te dé la gana. No, no. Yo sí que invito a la gente que empiece a preocuparse. También ella cuando quiere hacer algo. Porque la mayoría de los que estamos aquí ya somos mayorcitos. Tenemos ya ciertas canas. Y hasta cierto mundo intentamos hacer cosas. Pero luego también queremos que cada persona a la que le intentes facilitar las cosas ponga un poco de trabajo particular. Y por lo menos unos mínimos esfuerzos. Unos mínimos. Lo de pasar revista no llega tal. Pero hoy se han expulsado. Y porque me tenía que ir 25 personas que pasaban de los 50, 40, 50 días de loguearse en la página web. Está claro que ya había dejado ese tiempo. Normalmente no dejamos ese tiempo por los dos meses de verano. Y quería esperar hasta hoy. Mañana seguiré en la dinámica de expulsiones. Hasta ser un clan como dicen las normas. Al máximo un mes de inactividad. Pero tanto en el juego como en la página web. Es simplemente preocuparse por qué hacer el clan. Y oye a lo mejor te interesa lo que es el clan. Simplemente. Yo me tiro casi todo el año sin poder entrar casi en ningún evento por el trabajo. Ahora han llegado las vacaciones y yo voy al revés. Es cuando más me voy a mentir en todos los eventos. Eso más pasa a mí también. Es simplemente demostrarle al clan que. Te preocupa realmente lo que se hace en el clan. No se busca nada más. Si buscamos es que cuando vayáis a jugar. Sientáis que estáis formando parte de algo. Que no puedes conectarte tanto como quisieras. Y no juegas. Pero por lo menos te sientes en ese ambiente. No es mejor que entrar y ya escuchar la dinámica de. Oye que tal nos salió el T. Cuál es este. Y no sé cuánto. Y cómo arrasamos en PvP. O la palmamos en tal torneo. O a qué hora sigue la hora. Sí, vente. Vámonos al mundo que hay un array. O hay un roaming de repente. Esa dinámica de un juego. Es un juego. Me dicen. Te lo tomas demasiado en serio. No es que me lo tome demasiado en serio. Yo cuando me voy a mi casa. Veo una peli. Me voy a hacer la compra como un tío normal. Y cuando me vengo a jugar. Asumo un rol. Asumo el rol de que tengo que ser el líder y el organizador de un clan. Un clan bueno. No porque seamos todos pros. Sino porque es un clan que a mí me ha hecho seguir durante nueve años. Porque si no es por una época es por otra. Encuentro un grupo de gente que me anima. Que me río. Que me hace cantar. Que me hace gritar. Que me hace jugar. La madre que trajo a los que le hacen cantar. Pues conmigo nunca he cantado. Porque no estás tan fuerte ese. Pero que sí. ¿Ha cantado hasta villancicos hace dos semanas? En un tecual. Claro en el tecual. El que me cante es increíble. Pero porque encuentro eso en este clan. Y eso me motiva a seguir pues viviéndolo como lo vivo. No es que lo me lo he perdido. ¿Eh? Yo me he perdido que has cantado villancicos. Mira ahí. Pero está en el canal de YouTube. Está en el canal de YouTube. Yo también quería perdérmelo. Suntitulado, ¿no? Hostia. No es lo mismo. En YouTube no es lo mismo que en directo. En directo no es lo mismo. Bueno, pues ya nos cantarás. Lee. Entonces. A mí me ha cantado hasta mañana. También. Los discursos tampoco son lo mismo en directo. Al levantarte. Sí, sí, sí. Ud, me he levantado y me ha cantado. Aún tengo cositas de hablar del grupo de PVE o de PVE del clan y la verdad es que se nos está comiendo el tiempo. Para que os hagáis una idea del trabajo que hacen esta gente. Tienen una reunión semanal todos los viernes para organizar el calendario. Hoy estáis viendo el calendario un poquito más vacío. Todo ha sido un poquito, pues porque el viernes ya tuvimos la reunión de clan, de oficiales. Hace poquito tuvimos una reunión de oficiales, estamos un poquito más liados y estaba un poquito el calendario un poquito más vacío. Pero eso no quiere decir el trabajo que se hace detrás. Hay un grupo de trabajo, pues mira, hay un grupo de WhatsApp solo para comandantes de mundo contra mundo. En el que se fijan, intentamos garantizar los dos turnos de mundo contra mundo. Ahora que va a empezar nuestra temporada oficial de mundo contra mundo, de 4 a 6 y de 10 a 12. No os imagináis el trabajo que hay detrás de decir, ostras, que no puedo ir. ¿Quién puede ir? Venga, voy yo. Claro, vosotros llegáis, encontráis la RAI, encontráis el comandante y no os dais cuenta de esa gente, de esas 5 a 6 personas de un trabajo de organización. Hay un grupo de PvP, de WhatsApp, de general, porque somos tan poquitos jugadores de PvP que hasta hay que decir, oye, voy a entrar a PvP. Ah, voy, 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 voy. Porque claro, están ahí que son tan poquitos que cuando... O recordar pagar la cuota que se acaba el mes y la semana para la tabla de clasificación. O sea, más trabajo hay detrás. Hay un grupo de oficiales que engloba todo, PvP, PvP y mundo contra mundo, que estamos comentando. Oye, hay un API, ¿quién lo puede encargar? Oye, que esto no sé qué. ¿Alguien puede avisarlos del clan de que no sé cuánto? O sea, hay grupos organizados y luego están los grupos de A Cángeles Normal, de clan para todos y el de Salseo, que no me hago responsable y no estoy en ese grupo. Está lleno el TS. ¿Eh? Está lleno el TS, porque hay un tío que pone que no puede entrar. Pues estará... No, 69, aún hay sitio. No, no tiene permiso, lo está poniendo por el clan ahora. Ah, vale, pues le metemos ahora. Sí, ahora se los doy yo cuando acabe esta dpvp. Hablando del TS, otro ejemplo. Hay 66 personas apuntadas en la reunión en el calendario. 66. Y ya habéis visto que hemos llegado a pasar de las 75. Lo llevo pidiendo, por favor, desde antes de dos semanas. Diciendo, apuntarse, por favor, en el calendario para reservar slots en el TS para que podáis caber todos. Que esos slots se pagan. No, a mí no, mejor directamente vosotros no. Pero hay algún compañero que ha donado dinero para este TS. Y prefiero ajustar el TS para la gente que somos. Muy buena aceptación estas semanas, ¿eh? Estas semanas he quedado flipado. No sé si es porque llegaba la reunión de clan de la cantidad de gente que había en la taberna. Muy vivo. Muy buen ambiente, la gente hablando. Es verdad que las cuentas frees han llenado mucho el clan, el juego, el TS. Y además vienen con muy buen ambiente, muy buen rollo. Y ha dado salsilla. Se está bien, se está a gusto. Incluso se han llenado dos salas de taberna. Estoy súper contento a como era antes. Eran tres, cuatro personas. Y, ¿eh? Como dice el vídeo del Führer. Y ahora, pues bien. Tenemos por delante, que no quiero ya tocarlo mucho para no alargar sobre la expansión. Quería hablar un poco de la expansión, pero lo vamos a dejar para más adelante, ya cuando haya expansión más tangible. Pero daos cuenta que las raíces de PVE, las incursiones y los nuevos fractales van a requerir de jugadores... Veteranos. Veteranos específicos implicados. No podemos perjudicar a esos jugadores diciendo, ala, los diez primeros. Porque si no va a pasar, aunque lo hayáis pasado bien en la mazmorra de Pérgola, os habéis dado cuenta de lo que es ir con un grupo. Se ha dado cuenta de cómo es ir con un grupo cualificado y cómo ir con un grupo inexperto. No quiere decir que le damos la espalda a todos, sino que será como una raíz de mundo contra mundo. La raíz de mundo contra mundo, hay que respetar las dos horas de raid. Es decir, se pide una build, se pide un equipo, se piden unos rasgos. No podemos ir como nos dé la gana. Otra cosa ya es que, oye, es que me cuesta dinero la jugadería, me cuesta no sé qué, me cuesta no sé cuánto esto. Vale, pero hay otras cosas que son gratis. Mira, sobre eso puedo hablar yo un momento. Yo cuando llegué a tu contramundo, no tenía la build específica ni tenía el S. Pues poco a poco, hoy me pongo a comprar dos piezas, pues me compro dos piezas. Hoy no tengo la runa, me compro una parecida y en cuanto pueda me compro las runas que me faltan. Y a lo mejor al principio no vas a ser tan competente en mundo contra mundo. Pero poco a poco vas a ir mejorando y apoyando al grupo. Que yo entiendo que a lo mejor soltar de repente 180 horas para comprarte todo lo que te haga falta o en mucha pasta. Pero poquito a poco voy a una pieza, mañana una pieza, cada vez tienes un personaje más adaptado y vas siendo más útil, mueres menos. Y no te han prohibido ir a la raid. Que va, que va, la gente, de hecho, incluso a lo mejor yo no veía que no me faltaba la runa, me ha pasado, y no quería participar por eso, ¿no? Ay, perdón, hostia, voy a hacer un pegote para la gente. Pues no, no, la gente llega, oye, tal, Elessar, vente para acá que estamos aquí y tal, no sé qué, que no pasa nada si no tienes equipo, pum, y yo iba para allá. O sea, que ahí hay flexibilidad y, oye, poco a poco te vas pillando el equipo y no pasa nada. Y nos lo pasamos muy, muy bien. Yo muriendo más que nadie, pero muy, muy bien. Pero eso, para determinadas cosas sí vale, pero para otras se pide unos requisitos. Si tú quieres hacer fractales 50 y no tienes de media agonía, por mucho que quieras ir, no vas a abrir. Ya es más inflexible. Correcto. Entonces, cuando se hagan incursiones, pues a lo mejor ahí no sé cómo será, pero los fractales, o tienes esa agonía y tienes ese equipo, o mueres. O mueres, no puedes ir. A lo que voy es. Y contigo mueren los demás. A lo que voy es que exactamente lo que dice Salia es que hay que llevar unos requisitos, y se tienen que pedir unos requisitos por el bien de los integrantes que quieren hacer las cosas bien. Y si nos cuesta trabajo llegar hasta ahí, pues habrá que esperarse un poco. Pero esto es un juego, y hay que seguir unos pasos para llegar a un nivel. Igual que para llegar a nivel 80, antes hay que pasar por el nivel 6, pues para ir a las incursiones van a jugar mucho con rasgos, van a jugar mucho con equipo, van a jugar mucho con armas. Bueno, de apoyo. Yo entiendo que también se quiere jugar a su manera, pero necesitas apoyar al equipo. Con la expansión, mucha gente será más amagoma que a las zonas bajas. Sí, sí, claro. Pero bueno, va a haber de todo. Por eso pregunté yo... Porque yo mi farmeo a lo mejor en Pálamo no me lo quita nadie. Pregunté yo antes cuando las pestañas del banco, de por qué no se le daba una utilidad de intercambio a una de las pestañas de materiales para el que tiene problemas de crearse una armadura o lo que sea, poco que aporte cada uno. El problema es que creo que eso implica también la pestaña de dinero. Si yo dejo libre al bedrío, al cuadro, el dinero que se ingrese para ese efectivo corre dinero de que diga ambos. A mí también me hacen falta unos 60 horitos que hay aquí. ¿Y no se puede juntar la pestaña de dinero de PvP con la otra de mundo contra mundo? ¿O es que va todo unido? Se podría, pero claro... ¿O no dejar dinero en la primera pestaña? Claro, una pestaña para el dinero y lo que sea. Así no, como le pasaba antes al que dudaba de que si dejo tres oros aquí, tres oros allá. Una pestaña para aportes económicos al clan y otra para materiales. Lo miro, ¿vale? Lo miraré. Bueno, yo es mi última aportación, que en esta casa hay que cenar y llevamos dos horas tarde. Que aproveche. Que aproveche. Lo miraré. Hasta luego. Venga. Si no es tan fácil como dejar las cosas y pedirlas. Sé que dependemos a ver si está conectado o el oficina no está conectado, pues le manda un correo, insisto. Y de igual manera, cuando él se conecta y ve el correo, lo coge y se lo envía por correo aunque no esté conectado. Tampoco, no lo tienen en el mismo momento, pero es una forma también de pedir las cosas que para eso están ahí, para ayudar a la gente del clan. Pero, ¿se puede ingresar materiales? Sí. Sí, sí, sí. Yo alguna vez lo he hecho. Se puede, se puede. Está la pestaña de dinero y luego los huequecitos de materiales. Es que si te soy sincero, no he mirado ni lo que tenéis en el banco, fíjate. Yo que sé, a veces... Si no, así y tú y muchos, o sea, que no te preocupes. A veces, por ejemplo, te dan una catapulta. Te habrá pasado que te dan una catapulta o un nariete o algo. Pues yo normalmente cojo y lo dejo ahí en la pestaña de pan en el mundo contra el mundo contra el mundo. Pues digo que hay también bolsitas de inventario que mucha gente lo ha visto y me las ha pedido. Y yo se las he dado. Les he dicho, ¿cuánto es? Y he dicho, nada. Cuando tengas unas mejores, dejarlas que dejas de usar ahí. Y para otro compañero que las use. Nada más. Y alguna vez me han pedido materiales de tier 6 o tier que hay ahí y les he dicho, y me han dicho, ¿cuánto es? Hombre, digo, mira, en comercio valental. Si quieres dejar una donación por menos, te lo agradezco. Si no, tampoco, si te hacen falta, están ahí para... de alguien que las ha dejado ahí para ti. Y han puesto, pues, una plata o dos platas, a lo mejor por un buen... lo que ellos han querido. Por eso, os repito, lo que más fallábamos últimamente era en el TS como clan. Se ha subsanado bastante. Podría ser mejor. Siempre se puede ser mejor. Pero la sensación de clan, de ver ambientillo, de crear canales de voz, tan fácil como moverse de la sala de taberna, la de PvP, preguntando, oye, ¿estáis haciendo algo que...? O tengo una duda para vosotros, chicos de PvP. ¿Estáis bien ahora? O ver que alguien monta un roaming en mundo contra mundo porque está en la sala de roaming de mundo contra mundo. O sea, visualmente, tener ubicada a cada uno en una sala de TS significa que es lo que están haciendo, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Agiliza mucho el movimiento, la interactividad entre nosotros y, sobre todo, pues, relacionarnos. Porque aparte de que esto es un juego, se trata de competir, se trata de extender, es un MMO. Es un juego social, colectivo, en el que he tenido la suerte de conocer muchísima gente, pues, ya desde hace esos nueve años que llevamos en AKGLE, algunos desde antes de tener AKGLE y otros, pues, muy recientemente, otros por las quedadas que hemos hecho en Barcelona, en Galicia, o incluso gente que ha quedado entre ellos. Y esto es un poco lo que es este tipo de juegos, este tipo de... y este clan en especial. El poder conocernos y... y, oye, pues, la verdad es que crear buenas amistades, buenas relaciones. Y estás en la risa. Eso, eso. Que yo me he ido de fiesta con 3 del clan, ¿eh? Y me lo he pasado de puta madre. Del TS tengo que decir una cosa. Si sigue así un poquito también el aspecto de que haya interrupciones, no quisiera tener el problema de que pidiera a la gente o que se pongan muteados o post-to-tar. Si tienen problemas de sonidos, eso me lo han dicho varios comandantes ya, o comandantes me refiero a organizadores, de que a lo mejor no es culpa de uno, pero si se lo han dicho o si se lo ha olvidado o no se da cuenta de que sí que es una molestia estar organizando algo, estar diciendo algo y escuchar tu propia voz, porque es muy rayante. Menos cuando me escucho a mí, que me gusta, no sé, me mola escucharme. Pero el resto de la gente... Cualquiera lo diría. Pero el resto de la gente sí que le molesta. Entonces, si llegado al caso, sigo un poco este tema, pues se empezará a pedir poner el post-to-tar para entrar en las salas de eventos. Y lo mismo, lo que comentó antes Bronx, no me gustaría poner contraseña en las salas de eventos de calendario para que se esté haciendo un evento de fractales o lo que sea, y que alguien entre y diga ¿Qué estáis haciendo? A ver, evento de calendario. No sé más qué te puedo contar. Primero, cuando se entra a una sala de grupo... No, hombre, en taberro no vais a estar esperando, ¿no? Pero cuando se entra a una sala de PvP, que a lo mejor están en medio de combate y están ahí ¡Pínchalo, pínchalo, vete abajo! Y de repente entra uno diciendo ¡Chicos, no os lo podéis creer, macho! Me ha tocado la legenda, la pre... Y no... Eso no se hace. Entra, se escucha y en un momento dado... Se comenta algo. Vale, entonces... Que no haya que tener restricciones. Hasta ahora el TS nuestro es un lujo. Es nuestro TS. Es del clan. Es libre acceso para todos. Eso quiere decir que tenéis el lujo de estar escuchando a un equipo nuestro de PvP en un torneo y escuchar, coger un poquito la jerga o la dinámica. O iros a escuchar, estáis aburridos y escuchar una raid mundo contra mundo. Ver cómo uno manda a tirar a todos por el barranco. Yo qué sé. Pues yo personalmente, si me cae la pre, me da igual que estéis en el baño. Entro y lo grito. Después de tres años... Pues yo personalmente, si estoy en el roster, en medio del roster, entras y me dices que te ha tocado la pre, primero te muevo y luego te echo la bulla. Un poquito eso de... Respeto y organización en el TS. Ahora que por fin parece que somos gente en el TS, imaginaos que íbamos a ser habitualmente... A mí me da igual si tengo que pagar. En el principio del juego teníamos 150 slots y hacían falta. Entre las raids de Mundo contra Mundo, los rosters de PvP y la gente de Taberna y P.U.V. Manmorras, P.U.V., hacían falta. No me importa. Eso es secundario. Yo sería feliz si tengo que pagar en mi bolsillo el TS. Pero ya que lo estamos pagando y lo estamos usando, respetar dos normas cívicas. Los grupos que ya estén montados y el micrófono. Y soy el primero que dice que me encanta escucharos hablar a pesar de que yo hablo mucho. Pero los sonidos que hay alrededor vuestra a lo mejor no son tan agradables. ¿Más cositas queréis interrumpirme algún poco? Yo quiero decir una cosa del TS. Dime. Ya lo dije el otro día así medio de cachondeo por el clan, pero bueno, para tenerlo claro. A ver, lo de las alas de la taberna. ¿Qué uso tienen? Para todo. Es para charlar. A ver, por ejemplo, tú si ves a unos tíos en la sala de tractales, a las que están haciendo tractales. Pero en la taberna, si no hay nadie en la taberna y hay dos en una sala de taberna, te metes o no te metes. Claro que sí. Te puedo. Claro, sí. El otro día éramos cuatro y nos pusimos a hablar de política. A ver, si hay dos tíos en la sala de TS y están intimando, pues te unes al trío, haces un trío. Pero es que la taberna es una sala pública. Me apunto a lo de los tríos. Pero por eso os digo yo, en plan, que si la taberna es pública, no entiendo muy bien por qué hay salas. No, no, eso es, la taberna tiene una particularidad tal como la entiendo yo. Y es que ahí sí puedes entrar y decir, tío, que me ha tocado la prelegenda, ahí no pasa nada. Porque no hay una coordinación, no hace falta. Y si nos coordinamos y no nos entendemos, pues oye, vete a una sala más específica, tío. Pero ahora todavía no es para cosas más informales. Uno a lo mejor está en un sitio. Para eso está el Skype, para usar el Skype, que tiene camarita y cámara. Y se habla mejor, mientras lo mueves y dices, toma, jodete, a mí me ha tocado y a ti no. Claro, a lo mejor simplemente está hablando de que, oye, oye, cómo me duele a mí hoy el pie, porque me lo he chafado con una piedra. Es algo más importante. O hacer una sala para evitar la ola presa. Que no te tienes que coordinar. Por eso me refiero yo, que no entiendo muy bien por qué hay salas dentro de las tabernas y tal, después sí, es un... Es, para conversaciones de borracho. Hay varias salas, porque por ejemplo hoy había, genial, había 20 personas en la sala 1. Unos estaban haciendo no sé qué, otros estaban comentando no sé cuánto, y yo estaba expulsando 25 personas en ese momento y dije, uf, cuánto barullo. Y cogí y me bajé a la sala 2. Y se bajó, creo que fue Neo conmigo. Y allí estuvimos hablando... Ya nos ha expulsado. ...un rato y tal. ¿Por qué? Porque había mucha conversación y yo digo, uf, no estoy acostumbrado, me voy a la sala 2. Y se inicia una conversación allí, al que quiera entrar, pero nunca privada. El TS es para nosotros, nuestro clan público. Y momento de libre circulación. Y un buenas cuando entres al canal, pues tampoco pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, guapo. Buenas noches. Todavía no me acostumbro a pulsar cuando hablo y a veces hablo solo. Entonces, pues, el TS, que de momento no es privado. Y si veis dos personas, pues es porque habrán empezado una conversación de dos personas. O porque estarán hablando... Pero si están hablando de una mazmorra o de algo, pues a eso tienen la sala de mazmorras y fratales. Yo no me voy a molestar a dos tíos que hay allí, a no ser que les diga, oye, ¿estáis haciendo algo que me puedo...? Algún fratal para luego. A lo mejor porque están... No, les puedo aclarar para meterme. Claro, entro allí y digo, ¿estáis haciendo las mazmorras? Sí, estamos haciendo... ¿Tenéis un hueco? Una, dos y tres. Ah, ¿me puedo unir para las siguientes? Sí, hombre, vente. Ya está. Y me dicen, no, es que ya estamos ocupados. Vale, pues venga, chao. Ala. Vosotros mismos, antisociales. Pero ya está, no tiene más. De todas formas, hay una cosa que vendría de lujo para organizar cosas. ¿Qué? Y pienso yo, ¿eh? Que a lo mejor sería crear en el foro un post permanente de propuestas de cosas que necesite la gente. Ya lo hay. Y no se usa. No se usa. Pues es una pena. A la gente debería decir, oye, pues me interesaría hacer... Yo creo que en eso pecamos y yo incluido de entrar poco al foro. Mira, yo voy a decir una cosa y esto lo digo. El otro día hicimos todas las rutas de ARA, ¿vale? Pero las tuve que ir proponiendo yo todas y la gente se ha apuntado enseguida. Pero la cuestión es, yo no tendría que pensar en proponer cosas si la gente me pide lo que le interesa. ¿Me entiendes? Sí, es igual que lo de pérgola o igual que otras cosas, ¿no? Que es decir, si a mí me dice alguien, oye, pues podríamos hacer la de... ¿Me entiendes en your channel? Voy a poner un ejemplo, la mazmorra esta de los Asura. ¿Cómo se llama? ¿Pérgola? No. ¿Crisol? ¿Crisol, ¿vale? Ahora me dice mucha gente, ah, pues sí, me interesa. Si alguien me dice, oye, me interesaría hacerla, pues la organizamos y ya está. El otro día yo dije ARA, porque hay mucha gente que dice, joder, ARA, uff. Y yo, coño, pues se hace, se quedó un día y se hace y ya está. Y pues total, hicimos ARA 1, 2, 3 y 4. El problema es que no se usa, no se aprovecha la herramienta, la pedazo de herramienta, que es el calendario, y todavía menos se va a aprovechar el foro. El foro ya, y eso que tenemos una herramienta que yo creo que es de lujo, que está puesta ahí estratégicamente justo antes del calendario, que siempre os digo que está ahí, que es los últimos posts. Los últimos posts nos permiten ver en 10 titulares, en 10 links, lo que se está moviendo de los últimos 3, 4, 5 días. Ahora no, porque he posteado yo esta mañana, pues ya veis, los 10 posts más importantes que me quería resaltar. Por ejemplo, yo cuando subo un nuevo capítulo, ahí aparece. Ahí aparece. A ver que se crea un nuevo, o se hace un repli, aparece ahí, en los últimos posts. Entonces visualmente decís, anda, este acaban de postear esto nuevo, sobre la tabla de clasificación, voy a ver, porque me interesa. No me interesa, no lo veo. Pero claro, sale un post que pone el calendario, vuestra casa, podéis ahí postear lo que vosotros queráis que nosotros sepamos que queréis que pongamos. Pues, ¿a qué horario? Y nosotros nos encargamos de ponerlo. Pero no contestó nadie. Nadie. Pues nada, otra vez, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Y no es porque el clan no lo sepa, otra cosa no será. Pero todos conocéis o la charla del Lee, o unas charlas muy parecidas que dicen los compis. Todos saben, los oficiales, que tiene que explicar perfectamente el funcionamiento del clan al nuevo jugador. Y 20 personas no han entrado en el clan estos días porque han dicho, no queremos usar el tesis. Bueno, pues nada, adiós. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Reclutando. No queremos... No, el tesis yo no uso, lo siento. Ya ahí ya se corta. Y luego ya, cuando pasan ese filtro y les... Dices que hay que registrarse una página web y que hay un calendario y uno te salta. Ahí, ahí. Es que yo no quiero un trabajo, ¿eh? Yo vengo aquí a jugar. Claro, a ver, tú marcas unos requisitos en la guild, tío. Tampoco es malo, hostia. No, no, es que realmente el mayor filtro que hay es el foro. Es la app. Yo me he encontrado reclutando, no te voy a exagerar, 10, 12 personas que me han preguntado para poder entrar. Y en cuanto les he dicho, verás, tienes que hacer una app en el foro y registrarte y ponerte mínimo una vez a la semana para poder ver el calendario una vez a la semana. Dicen, no, gracias, ya paso. Vale. Yo creo que entra más en Facebook que en el foro del clan. Sí, pero por el Facebook yo no puedo saber quién mira el calendario. No, no, lo digo porque, joder, vamos a renunciar a media... A media la química. Y me incluyo, ¿eh? Yo no miro el foro. Pero es que no es ni una hora. Ahí culpable yo, primero. ¿Vale? O sea, quiero decir, yo también voy a tener que modificar mi... eso, pero joder. Sería la hostia porque yo muchas veces he dicho hostia. Me apetecería hacer una mazmorra de las que no he hecho. Y por no andar buscando. Pero es que luego, claro, luego dicen, no, el foro. Hostia, claro, si no, un foro. Es que hay simplemente una rutina semanal. Es decir, cada viernes por... Yo entiendo. Entiendo que a lo mejor en otros sitios, en otros clanes, no se... A lo mejor es porque nosotros somos un poco raros y sí que hablamos en serio cuando decimos hay un foro activo, hay un calendario que se usa. Y digan, sí, sí, a mí ya me lo han dicho en tantos clanes y al final eso nunca se mueve. Pero es que aquí sí que se mueve. Aquí sí que nos ponemos empeño en que se mueva. Entonces a lo mejor el fallo está en decir, ostras, que aquí de verdad está funcionando y que sirve para algo. Yo creo que ahí... Bueno, y yo el primero, ¿eh? Se me está yendo la gente y claro, normal, se está alargando la reunión. Entonces, de PV, más comandantes, organizadores, pues para... Vamos a necesitar mundo abierto, gente que pueda controlar un evento que de repente no salga. Por cierto, tenemos el día 10 un evento guapísimo en el que podemos dar el lote y que es el de los... No, el 11, el viernes 11 y el 10. Vale. Se acercan los Mordren. Es un evento creado para jugadores nuevos que conozcan los clanes y para los clanes para que se luzcan a los jugadores. Quiero decir que de ahí se espera participación máxima. Yo, yo quiero jugar. Vamos. ¿Y si soy de nivel 56, por ejemplo? Es a partir de nivel 20, creo. Ah, entonces vale. Está creado para jugadores nuevos. Sí, los mapas son pequeños. ¿Dónde van a estar las incursiones? ¿Eso cuándo es? El jueves comienza a las 6. El evento está preparado para las 5 y media. Yo solo veo nada más que lo del día y lo del día siguiente. No me enteras. Dura hasta el fin de semana. Dura 4 días, me parece. Duran 3 días. Dura el día al 3. O 3 días. Pero bueno, están por fin de viernes también. Entonces, son eventos de mapa que están para que los jugadores nuevos puedan ir y puedan ver Qatar lucirse en el mundo viviente de Geek Wars 2. Y los dos planes, pues para que digan, eh, aquí tienes chaval, 30 tíos, ¿a qué estás esperando para venirte? Pero claro, necesitamos eso. Que os penséis, pues hablar con Bronze, hablar con... Me estáis algunos susurrando y la verdad es que no me da tiempo de anotar todo. Hablar con Bronze y Troiana para PV, con Fenon y Melkor para PVP. Y los codos, avallejos, silenet y... Nakara. Nakara, para mundo contra mundo. El que no se acuerde de mi nombre, Bukemon. Y de PV, yo creo que ya he tocado un poquito de todo. PV, Bronx, mañana tú por la tarde a qué hora conectas. Mira, yo ahora, antes de terminar, quiero decir que quien quiera ha echado una mano o quien tenga alguna duda, si es tan amable y se puede quedar después de la reunión, pues podremos hablar de lo que queráis. De acuerdo. Muy bien. Lim. Sí. Me sigue faltando uno para la tabla de PVP. Sigue faltando uno para hacer un 2 contra 2. Es, o alguien se apunta ya para poder hacer el 2 contra 2 fijo porque es, falta uno para poder hacer 4 equipos, o me duplico yo. No, por favor. Es verdad que sería una de ventaja para ti. Si tú aprendes a duplicarte, tío, me tienes que enseñarte. Tengo uno ahí, un... Uno más, uno más. Uno para... Ay, hombre, a PVP, un torneillo, una más. Que compruebe que eso se descarga. ¿Para PVP? Para PVP, uno más. Yo, 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 yo. Yo, 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 no me digas yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. User disconnected from your channel. Enviame un oro. Con la profesión. Un orito de nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Un oro? Un orico. Y una profesión. Y te pongo el... Te voy a colocar X en el chat para poder saber quién... Mira, mira, mira cuántas X te colocó. Ya, ya, ya lo voy. Bueno, no me voy a parar como iba a hacerlo en los demás posts que he puesto. Así que solamente voy a hacer referencia a ellos muy por encima. Los últimos posts que he puesto en la web hacen referencia a lo que más está así ahora mismo en auge. La tabla de clasificación de PVP, de AKGL. La presencia de arcángeles en las comunidades hispanohablantes. Pues es para que os hagáis cuenta un poquito de cómo el clan está... No va visto ni valorado, pero sí por lo menos como es de conocido, ¿no? En Guild Wars 2 Online, pues somos el clan más visitado con 49.800 visitas. Con Guild Wars 2 Spain también estamos de primeros con 27.400. En Guild Wars 2.com, la página oficial, también arrasamos con 12.263 visitas. Pues puedo prometer que no soy yo 12.263 veces visitando la página. Tenemos recientemente llegados a los 200 integrantes, seguidores en Facebook, por cierto. Hablaré ahora de ese post porque tenemos una cuenta de expansión para Facebook. Hemos llegado ya, hemos llegado a las 200 visitas. En Twitter, pues también tenemos Twitter, tenéis el enlace también ahí en ese foro, donde me preguntaréis las direcciones. De seguidores, 85 seguidores. Y tenemos WhatsApp, ya os dije antes, si queréis que se os una al grupo de Arcángeles principal, pues me habláis a mí. Y si queréis el de Arcángeles y Arcángelas y viceversa, el grupo de Solseo, a eso decís a Fenon. El de oficiales es para oficiales, el de mundo contra el mundo es para comandantes. Entonces, el de PvP es para cualquiera que le interese un poquito estar al día de PvP, habláis también a Fenon. Y el grupo de Staff and Art, que es nuestro grupo encargado de crear vídeos, editarlos, esos logos tan guapos que sacamos, esos vídeos del canal de YouTube. Que por cierto, tenemos 304 seguidores ahora mismo, con más de 37.000 visualizaciones. Y además, somos el clan más visitado en la página oficial, una de las páginas oficiales de Black Desert en España. Que es un juego que está previsiblemente, saldrá el año que viene. Y que hoy por hoy es el clan con más visitas y con más futuribles integrantes, sin pertenecer hoy en día a KGL en Guild Wars 2. Y que no lo han tocado. Pues somos el clan con 2.364 visitas. Eso es a KGL en las redes sociales. A parte de que siguen llegando jugadores a nosotros por parte de Media Vida, 3D Juegos y Meristation. Tres foros un poquito generales, no tan específicos, pero que sí que nos llegan jugadores a través de esas tres webs. Yo vine por Media Vida. Exactamente. Toda esa información la tenéis ahí en la presencia de Arcángeles en las comunidades hispanas, en el foro. La lotería mensual de KGL que se responsabiliza, Grey, es una lotería que hacemos, que hemos interrumpido en julio y agosto. Y que es a través de dos oros por participación. Se los enviáis a ella en un correo con el asunto lotería y ella os dice el número con el que participáis. Hay premios, pues mira, en los últimos meses consiguieron 200 oros y ciento y pico, 200 oros los primeros. Es muy fácil, ¿no? Son dos oros, es una cantidad sustanciosa, pero si te toca, te da para muchas cositas. Entonces, pues es algo más, además hay un 25% de lo recaudado que va para el clan de Banco, ¿no, Grey? Se murió. No, anda por ahí, 5%. Saco, 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 saco. Siempre hay ganador. Estado de las camisetas, que alguien pregunta las camisetas cómo se consiguen y tal, pues a través del Paypal se pueden pagar, sí. Pero no de ese Paypal, ya del Paypal mío. No es diferente de Paypal. Las camisetas las pagué yo. Y están ahí, pues las tallas y las tallas, sí, porque los colores ya solamente hay uno. Y como también hay gente que dice que, claro, le gusta, pero que no le dan dinero, pues ha abierto la posibilidad de que paguen por oritos, oritos del juego. Uy, ¿eso es nuevo? Yo no lo sabía. Está desde hace junio, o sea que... ¿Y cuántas horas son una camiseta? Son equivalentes a 13 euros, que es lo que cuesta con los gastos de envío la camiseta. Mirad cuántas... Exactamente cuántos oros. Eso está... Las gemas sabéis que es fluctuante. El día que queráis encargar la camiseta o pedirla, miramos a cuánto están las gemas, 13 euros, y eso es equivalente a oros, y eso es lo que... La transición, ¿vale? Y eso es lo que se lleva allí, chicos. No os lo vais a creer. No, te ha tocado un hambre. Me ha caído un cofre de armadura ascendido con el hijo de puta del beta. No jodas, ¿eh? ¡Ah, ya va! ¡Qué putada, tío! ¡Inhorabuena! Te diré que a mí me cayó en la pre del hacha. En la pre del hacha jornada. ¡Qué guay! ¡Corre, póntela! ¡Ponte la y quítala! ¡Jodido, eh! La voy a equipar con algún PJ, a ver si no me la quita. Sí, sí. Anda, güey. La me meto decirte que sí te la quita. No, no lo habrán hecho ya otros. Eso pasa por hacer cosas que no te hagan guay con PJ de la beta. Joder, estaba probándolo en PJ. Ahí tenéis las tallas de las camisetas y en la portada de la web, en el portafotos, el diseño que es de Nestlé, uno de nuestros diseñadores gráficos ahí del Staffan Art. También mérito para él. Tenéis también un enlace a la beta rusa cerrada que va a salir en septiembre, a mediados de septiembre, durante una semana, para el Black Desert. Hablaremos en otro momento del Black Desert. De momento no, tampoco es que me corra prisa. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo por meter mi código, pues bien. Donaciones voluntarias al Banco del Clan. Pues ahí aparece lo que os comenté antes, donde están las pestañitas y lo que se necesita. Entonces, sorteo de una cuenta de GearWars 2. Ah, sí, la tenemos en sorteo. Esta vez totalmente gratis, gracias también a esos paypales, de una camiseta y una cuenta de GearWars 2 con la expansión. Las dos cosas. Solo por estar registrados en el Facebook y el día 1 de octubre, del 1 al 18, curiosamente el 18 de octubre, haciendo un comentario en un post que se pondrá en el Facebook, pues para todos los que participen en ese post, que comenten cualquier cosa, pues esos entrarán en el sorteo de una expansión y una camiseta. Eso es a Cajel. Y las donaciones de Paypal, pues lo he actualizado a día de hoy. Normalmente lo actualizo cada mes. Hoy, por ser la reunión, lo quisiera actualizar a día 6 de septiembre. Para que tengáis claro cómo están las cuentas. Y lo de la creación de un Charater, que antes no lo veía, pues ahí, si tenéis dudas de cómo hay, hay una video guía de cómo se crea un Charater. Eso es lo que he hecho hoy durante todo el día sin jugar. Para que, más o menos, rendir cuentas a vosotros, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a decir un poco de... El calendario ya hemos hablado, los frees, los premios, que, bueno, tenemos pendientes. Somos, pues mira, hemos repartido ya cuentas de Equipos 2 antes de la expansión. Bien, estamos a punto de repartir 3 del tirón en el día 18. Que, por cierto, Grey retransmitirá en directo por Twitch. Tazas, las hemos agotado. Vamos a tener más tazas. Y tarjetas de gemas, pues he perdido la cuenta de las tarjetas de gemas que llevamos repartidas ya. Pero tenemos aún un par de tarjetas de 2.500 gemas que seguramente o caerán en la tabla de clasificación de PvP o irán cayendo por ahí en futuros eventos. Aparte, tenemos 5 tablets que están pendientes de saber también si van a caer en la tabla de... Digo en la tabla, no, en la league, en el torneo de PvP que si lo montamos al final a nivel servidor. 5 tablets. Eso no se hace solo. Eso se hace, pues, con ganas, con empeño y cuando te sientes respaldado por tu gente. Entonces, claro, os lo comento para que veáis en qué clan estáis y un poco rendiros cuentas a vosotros que sois aquí los cracks. El 13 de septiembre es la reunión de Mundo contra Mundo, que no se me olvide. Y el 14 ya estará puesto en el calendario el inicio de las dos raids oficiales. La de tarde y la de noche. Ha dicho Kodos que mañana empieza una semana de tarde haciendo raid de Mundo contra Mundo. Pero bueno, digamos que la que vamos a ya ser tarde-noche, tarde-noche, ya hay el grupo de Mundo contra Mundo de WhatsApp diciendo ¿Quién va? ¿A quién voy? Yo, venga, pues, es a partir del día 14 de septiembre. Y ya termino ya con Mundo contra Mundo. ¿Hasta ahora alguna cosita más? ¿Cosas que queráis comentar hasta ahora? Yo quiero que escuchéis una cosa. Venga. Escuchar esto. Voy a empezar a hacer el sorteo. Sí, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. ¿Qué tal es? Hasta ahora estaba leyendo la libreta y no he leído todos los privados que tengo. ¿Belly, cuando comience la expansión, vamos a reunir para poder conquistar la sala de Clamp? Sí, claro. Tendremos que poner un evento de... A ver, Fenun, estoy hablando de los ruidos de TS y te me pones a hacer esto, en serio. Tiena Tire, tienes que hablar con Laila sobre el tema del torneo a nivel server, ¿vale? Es el que lo va a llevar y es el de los premios, que está gestionando premios, además, con David Ortiz para añadir gemas. Y si tú quieres añadir algo más, pues, se lo comentas a él, ¿vale? Con Laila. Seguramente tenemos pendiente de hacer el grupo de Staff and Art, además de hacer vídeos para el clan, pues, también a petición de los oficiales. Bronx ha pedido hacer un vídeo de PvE, ¿vale? Para potenciar el PvE y para destacar el PvE, un vídeo específico del PvE en el clan. Entonces, seguramente hará falta reunir mucha gente. Nosotros cuando hacemos algún tipo de vídeo colectivo, ¿lo ponemos a ver dónde? En el calendario. En el calendario. Entonces, cuando veáis algún evento de vídeo, evidentemente es porque intentamos reunir gente para colaborar y hacer un vídeo, pues, si va a ser al estilo Braveheart, no estar ahí cuatro gritando, sino estar cuarenta gritando, ¿vale? Entonces, pues, ese tipo de colaboraciones se agradecen muchísimo, ¿vale? Porque hacen que, visualmente, de puertas hacia adentro y hacia afuera, el clan, pues, tenga una repercusión. No, y hay un torneo, no, hay un torneo, no, hay un concurso sobre un vídeo representando al clan que están haciendo en Wild Wars. Hemos sido el único clan que ha respondido a esa llamada y somos el único clan español que va a tener un vídeo en la VidCon. Ahí vas, pues, mira. Toma, ya. Mola, mola. Genial, genial. Líder, me quedo sorprendido, ¿no? El vídeo, si queréis, os puedo pasar el link. De verdad, Líder, me quedo sorprendido de lo que estás haciendo con este clan. Es completamente genial. El vídeo está genial. No, no yo, ¿eh? No, todos vosotros. Sí, pero tú eres el que cabeza el clan, ¿no? Tú eres el líder. Muchas veces me lo han dicho de qué buen clan. Y yo, es verdad que en todas las reuniones, y ahora más hago en el paréntesis, os transmito las felicitaciones que muchas veces la gente me dice de felicitar por el clan, de la organización, de todo. Si no tengo gente que me respalde, lo que he dicho antes, si el clan lo hacéis vosotros. Si da igual que yo monte un evento de lo que sea, que si me planto yo solo con el tecual, no sabe ni por dónde empezar conmigo. Entonces, si algo hace posible que el clan funcione, es porque en Guild Wars 1 siempre conseguimos ser 100 y aquí nos mantenemos en unos 250 activos que colaboráis, que hacéis cosas. Pero bueno, hay que puntualizar cositas para siempre ir a mejor, ¿no? Acabo de ponerle un enlace al vídeo. Y ya sabemos cómo vamos a ir con la expansión, o sea, los grupos que van a conquistar ciertas partes, cosas así que hay que hacer. No lo sabemos y casi lo voy a tener que dejar para otro momento la reunión de eso, pero sí que pondremos el día de la conquista de la sala del clan, la pondremos en el calendario para que se vea una conquista de que... El vídeo tenía que ser de 30 segundos, por eso da la sensación de, ups, empieza y termina. El requisito era que fuera de 30 segundos, Laila se pasó 4 segundos. Hay que hacer mención a Laila en el montaje, la idea fue de Suki, del vídeo, de la intro, de la KGL Today de Grey. O sea que es un poquito colaboración de todos y la música es de Silentnet, nuestro arcángel suboficial de mundo contra mundo, que la podéis escuchar completa en el foro porque es una banda sonora que ha compuesto exclusivamente para KGL. Unas felicitaciones a todo el equipo, unas felicitaciones de verdad a todo el equipo. Cenizas, no sé si se ha ido ya. Ah, Cenizas, me tienes que mandar el teléfono para poder meterte en el grupo de WhatsApp. A mí también. A Deportor, tengo el número, vale. Y a Arduramix, me he perdido ya. Ya hablamos de eso mañana. Vale, entonces ya he cerrado el paréntesis. Mundo contra mundo ya, perdonadme por alargarme. Mundo contra mundo, como os he dicho, vamos a hablar del 13 de septiembre a nivel lo que es la organización y lo que se espera de vosotros. Pero yo sí que ya quiero adelantaros una cosa. Hay que tener especial respeto a los compañeros que quieren jugar mundo contra mundo de una forma seria, es decir, organizada. Se les da la facilidad, incluso a jugadores que no llegan a nivel 80, pero porque no son nivel 80 en ningún PJ, a venirse con nosotros y experimentar un array de calidad. De trabajo, de estudiarse las builds y buscar no solo una build de un guerrero, sino cómo la build de un guerrero va bien con un guardabosques, bueno, guardabosques no, no traigáis guardabosques. De una build de elementalista, de guardián, de negromante y de no entizador. Detrás de eso, vuelvo a repetir, hay otra vez trabajo. Trabajo de verdad, para que vosotros, cuando... A veces también es costoso, pero volvemos a lo mismo. Hay objetivos y se tienen que conseguir poco a poco. Un nivel 4, nivel 40, no puede decir, ala, me voy a la raid de mundo contra mundo de AKGL o uno de nivel 80, porque yo lo valgo. No, porque detrás de eso, mundo contra mundo, es un bloque. Y como si habéis visto la película de 300, si falla el escudo de un lado, se cae todo el grupo. Cae toda la línea. Entonces, aunque de corazón admitimos gente que no llega a ese nivel 80, pero si le pone ganas y un poquito de sentido común y juega a jugar y no a molestar, bienvenido es. Pero los que son niveles 80, que van por bad, ir a mundo contra mundo, les diré, hay 22 horas más para jugar a mundo contra mundo. Pero esas dos horas, vamos a intentar que los compañeros que han puesto pasta de su parte, que han puesto trabajo para hacer builds, que han puesto empeño en su tiempo. Porque daos cuenta que un comandante es un número limitado de gente y tiene que quedar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el domingo y el viernes. Y tú, ahí del martes, dices, pues yo me voy al cine. Pero el comandante no se va al cine, el comandante se queda a raidear, porque si no está él, le mete o el embolado a otro compañero, o a lo mejor se queda sin hacer la raid 25 o 30 tíos. Entonces, lo que le fastidiará es quedarse sin ir al cine, y encima, sin estar con la novia, y encima, que te vengan cuatro tíos, porque you will, mola un montón, y tienen que ir así, porque sí. Y eso no lo vamos a permitir. Además, para que me hagan una idea, yo, a mí lo que me ha sorprendido aquí en este clan, es coger, ir 17 tíos, me acuerdo de esa anécdota concretamente, venirte de repente, pero una marabunta de a lo mejor 50, 60, 70 tíos, pirarlos en un puente y tirarlos todo abajo, que tengan que salir corriendo. O sea, a ese nivel se trabaja, y no es tan difícil, es simplemente llevar una build y aprenderte unas órdenes. Y tú sabes lo que disfrutas cuando dices tú, hostia, que nos van a bulear, y salen corriendo, huyendo de ti. Hostia, es que eso tenéis que probarlo. Y si se muere, se muere, que se repara la armadura gratis. Que se muere mucho. Que ya os lo dirán, que ya os lo dirán por test un montón de veces, pero no huir, no huir, se muere. Y luchando. Si el comandante dice, pa'lante, pa'lante, porque a lo mejor no nos damos cuenta del enfoque global. Miramos nuestra vida y decimos, es que me van a petar. Pues que el comandante, sí mira en lo global, sí sabe que cuenta con cuatro guardianes que le van a dar apoyo, sí cuenta con los sueles que le van a dar aguas, sí cuenta con sus signos. Pero si se van, le fastidian a él y fastidian a toda la RAI. De todas formas, es un tema más de la RAI de la reunión de mundo contra mundo. Lo que sí que quiero es, a nivel clan, que os sintáis involucrados, volver a decir lo orgulloso que estoy de esa gente, que es cuando el clan más ha flaqueado, ellos han dado la cara y han aportado esa pizca de calidad que le faltó, o de organización más bien también, de calidad siempre ha habido en el clan, pero de organización en mundo contra mundo. Entonces, eso se nota un montón en ese mismo ejemplo, ¿no? Y se nota. Entonces, no voy a permitir que sigan quejándose a mi gente, porque una o dos personas van a lo random, o van y no saben decirles nada, porque, Juanín, ese claro, el chaval, bueno, viene y tal, no me da igual. Son dos horas que se le pide a la gente concentración y un poquito de su parte. El resto de las 22 horas, vete en pijama, mundo contra mundo, que me da igual. Menos que hay un atuendo de que es de pijamas, chicos. De Megas y Ciro. Cocinero, ¿eh? Le pido a la gente... De pijamas en el ONA. Le pido a la gente que hagan ese esfuerzo de respetar la RAI. Y hay un clan exclusivamente de mundo contra mundo, para precisamente, de momento, hay un clan de mundo contra mundo, que ya ha dejado caer por ahí Laila, que está ahí, pues, para demostrar que esa gente está implicada. Pero que no es dar un carpetazo ni un portazo a los de AKGL, porque todos somos AKGL. Simplemente es un clan lista que es para, pues, que ellos puedan llevar un recuento de las donaciones, de la gente que lleva las Wills bien, y que los que asisten periódicamente, no pueden decir un día a la semana, no pueden entrar en el clan de AKGL mundo contra mundo. Hombre, tiene que llevar bien el equipo, para eso, para no ser una molestia. Pero el equipo es una Wills y unos rasgos. Luego la joyería y todo eso es a mayores, que aporta más estabilidad a su persona. Pero bueno, por un día, bienvenido sea. Es la ventaja de estar en este clan. Que puedes hacer de todo a todos los niveles. Y si hay que explicar las cosas, que no lo he dicho antes, otra cosa no. Pero aquí se ha explicado en todas las misiones de clan. ¿Hay alguien nuevo? Se explica. Una mazmorra. ¿Hay alguien nuevo? Se explica. ¿Lo he explicado hace un momento? Pues nada, hace un momento. Cuando hacemos fractales, y a un nivel bajo, te faltan logros. Chicos, ¿os importa si hacemos los logros a este compi? No hay ningún problema. La gente se queda, se hacen los logros, se aporta, se ayuda. Luego no seamos tan egoístas como parar la espalda al clan, no hacer tres clics en un calendario, o cuando alguien te pide ayuda, decir, bueno, que le ayuden los mismos que me ayudaron a mí. Yo sigo a lo mío. Vamos a hacer de un clan en el que nos sintamos, pues, orgullosos. En Mundo contra Mundo, tenemos comandantes a Nebu, que es un comandante de otro clan, que es del clan Ether, por eso veis en la sala de Mundo contra Mundo, el nombre Ether AKGL MVM, AKGL MVM es por el clan de Mundo contra Mundo, hay una muy buena relación con él, con su clan, que es un clan pequeñito, pero que nos ha sacado también las castañas del fuego, por la misma razón que os he dicho antes. Es un comandante, y a veces ha sido el que ha llevado la raíz de Mundo contra Mundo del clan. Si no era mejor, ese día no hubiéramos podido tener raíz, y gracias a él, pues, actualmente también tenemos la raíz de domingos. Silenet, Nakara, Vallejo, Codos, pues, son un poquito los artistas, los cabezas andantes de aquí, de Mundo contra Mundo. Y ya os digo, no nos vendría mal un comandante o dos más de repuesto, tanto para comandar esporádicamente, o para incluso hacer incursiones en un borde de la niebla, que a algunos no le llaman Mundo contra Mundo, pero bueno, conocer un poquito el mapa, y ofrecérselo a los DPV también, que les sirve mucho, y roaming, ¿por qué no? Las normas son muy fáciles. Ya lo han dicho antes también. Una cuota de tres oros para estar en el clan de Mundo contra Mundo. Una cuota de tres oros, ser un jugador más o menos estable en la raíz, pues, si solamente puede la tarde, solamente la tarde. Si puede solo la noche, la noche. Si puede las dos, genial. Llevar la build y el equipo y los rasgos completos. Pero bueno, eso ya os lo dirán en la reunión de... Si podéis ir, si no, pues, ya os adelanto cómo es. Y felicitar, sobre todo, pues, no solo a los comandantes, ¿no? Sino a los jugadores que van, que asisten, que cumplen las normas y que hacen que, lo que os dije yo, yo puedo ser, ¡Muali, qué bien, cómo lo tienes todo montado! Pero me da igual si tengo una casa de maravilla y no la mantengo. Pues ellos lo mismo. Ellos no pueden ser unos comandantes, los mejores comandantes de Bahía de Baruch, que si no tienen a la mejor raíz de Bahía de Baruch, no dejarán de ser unos cualquiera. Y por suerte tenemos a la mejor raíz de Mundo contra Mundo de Bahía de Baruch. Así que, las felicitaciones también para vosotros, chicos. Siempre al final, vamos al mismo, a vosotros. Y todo lo que podáis aportar en esas dos horitas, ya os digo, son dos horas. Lo que no podemos hacer es restarlas. Se va a comentar también en la reunión, supongo, cuando ya se fue, lo de las GVGs. Me ha dicho Kodos que tiene intención de seguir con... Chao, Kalyan. Me detiene... Que va a seguir con las GVGs. GVGs es clan contra clan. A falta de que veamos cómo van a ser las GVGs de la expansión, a lo mejor me da que el sistema de GVGs va a seguir igual, porque 5 contra 5 no... no es una GVG. No deja de ser PvP. Entonces, las GVGs es un plus de compromiso, porque ya es otro tipo de width, otro tipo de rasgos y un extra de motivación, porque jugamos no ya solamente con el mapa, con la estrategia del mapa, sino con nuestro rival cara a cara. Entonces, ahí nos sirve esperar, montamos balista o catapulta o lo que sea. Y ya no está más... Hemos pensado muchas veces en hacer un sistema de recompensas para los que se apuntan, algo parecido a lo que decía a Cantel, pero... Es que me suena todo tan... Si te apuntas, tienes premio. Suena todo raro, sí. Es que realmente hay que llegar a eso. Realmente hay que llegar a tener que pantajear, sobornar... No me parece, no me parece. A tus integrantes para que participen en un clan para hacer cosas juntos. Porque entonces... Claro, no tiene sentido. Entonces, voy a seguir insistiendo a no apretujar a estas normas, pero sí a que se mantengan. No pido nada al otro mundo y yo creo que los que sí que de verdad me estáis sintiendo identificados con esta charla, sabréis comprender que a lo mejor se tengan que ir pues unos poquitos más. Pero al final, pues, si tenemos que ser un clan de 75, 76 personas que son los que han venido a la reunión, más otros 20, 25 que no han podido venir por lo que no han podido, pues tenemos un clan de 100. No pasa nada. Pero valdrá un clan de 100 como el ejemplo de mundo contra mundo. Esos 14 jabatos contra una raid de 30 y nos los freiremos con espárragos. Dudas, preguntas, ya estamos en la línea final... ¿Puedo interrumpirte? Para las 3 horas. Que hacía tiempo, ¿eh? Que una reunión de clan no duraba eso. Vaya. Hacía tiempo. Esto nada más es la introducción, ¿no? De lo que vas a hablar. Eso es bueno. Claro. Esto era un pequeño resumen, ¿no? Sí. Ahora como lo sacaba. A ver, las antiguas reuniones tocaban todo. Luego ya decidí hacer una reunión global de clan para dar la bronca del TS y dar la bronca del calendario y decía y tal día reunión de PvP y tal día reunión de PvP y tal día reunión de mundo contra mundo. Pero hoy ya la verdad es que he tocado todo otra vez. He ido un poquito... Pero valía la pena, ¿no? De tocar un poco todo. Ya están publicadas las listas de la batalla para la tabla de clasificación de PvP en el foro. Bien. No sé con quién me va a tocar, pero ahora lo miraré. Más cosas. Yo quería decir una cosa de mundo contra mundo. Venga, ahora es el momento. Ya damos por finalizada la reunión o si quieres grabar un poquito más para que se hagan unas tres horas y suene así fuerte en el YouTube. Yo digo a Grey, que es la que está grabando y luego tiene que subir tres horas a YouTube. Vaya. Mete a Dan Jovi en el grupo de salseo. ¿A quién? A Dan Jovi. Lo tienes en WhatsApp. Más cosas. Mundo contra mundo, coméntame. Sí, no, para los nuevos o no tan nuevos que estén intimidados por meterse en la raíz o lo que sea. Yo lo que hice en su día fue meterme con la pública. O sea, empiezas ahí y te enteras de lo que es el modo de juego. en plan dos semanas te metes con la chapa pública, te aprendes las zonas, te aprendes un montón de cosas que ayuda un montón. Ahí es donde se descubre el juego al principio, vamos. Yo sabéis lo que he pensado de eso precisamente. Lo que pasa es que luego a lo mejor se hace o no se hace, pero o funciona o no funciona. Es hacer eventos de clan de ir todo el clan, incluso los PVeros, los PVperos a mundo contra mundo, sin exigir nada. Simplemente podríamos organizarlo una block con el grupo Poyuo y el resto del clan para que pasarlo bien pues hacer un aparte de que vas con Guerrero o Fulberseker, no te preocupes, fusil y arco por detrás de cazatelas, ¿me entiendes? Organizar un poquito para que salga más o menos bien, pero hacer un evento de ir todo el clan. Fue bastante bien un día que organizamos un día de mundo contra mundo todo negros. La verdad es que moló mucho. Pues como una cosa así, de hecho yo creo que aquello no funciona nada mal en ciertas cosas. DMM refiero, ¿verdad? Sí, un evento que sea menos serio y decir no, no, hoy es el día de la horda y la horda y en plantó loco. Exactamente, hombre, organizarlo un poquito para que salga bien porque cuando sale bien escucha, por ejemplo, que vienen cinco asesinos, oye, pues os ponéis de veneno, metemos uno en cada grupo de cazatelas y los guerreros que no sean del mundo contra el mundo, que vaya a pulversecker o lo que sea, que vayan con rifle y arco o da igual. Con rifle y hasta, ¿me entiendes? Y de cazatelas. Y que lo prueben antes de invertir en equipamientos. Exactamente. Y ahí, no es eso, sí, pero es que además hay iniciativas que se han tomado en este clan muy buenas que en su día no funcionaron porque no había, había gente en el juego. Ahora que el juego va a volver a tener gente, podíamos retomarlas como por ejemplo la escuela de PvP. Se me ocurren muchas, no solo esas, pero yo me da cuenta que en cuanto hay población en el juego las cosas se hacen y salen. Mira, Elena y yo están haciendo fractales. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando salga la expansión todo el mundo va a querer hacer fractales de más de 50, pues habrá que llegar a ese nivel. Bueno, pues si hay que esforzarse por la gente, pues se esfuerza. Elena y yo nos estamos esforzando y no nos cuesta demasiado, la verdad, porque te echan una risa. Pero que la gente es muy dispuesta a hacer cosas, pero hay que empujarla. ¿Me entiendes? Entonces, un evento, porque yo sé que la gente le da miedo a hacer PvP porque no sabe. A la gente le da miedo a ir al mundo contra el mundo porque no sabe y tiene miedo de cagarla. Vale, que haces bien en tener miedo en no cagarla, porque vasco, pero puede haber un momento en el que cagarla no sea un problema, que vayamos a tener unas risas y perderle un poquito el miedo y entender cómo va y cómo no va y si te gusta pues ya te dedicas a invertir tu tiempo mejorarte para esas cosas porque te ha gustado. Muchas veces la gente tiene menos miedo a perder que hacer perder a los demás. Exactamente y de sentirse como un lastre. Entonces, el hacer alguna raid un poco menos seria decir, venga, vamos a probar esto y oye, o sea, pues me gusta es que podemos invertir 100 euros en este equipamiento que no es barato, hay que recompensar que no es barato. Bueno, pero con las chapas del mundo y aparte en equipo de la sociedad más fácil no son 100 euros del equipo del mundo mientras mundo se va a poder reciclar ahora o sea que tampoco está depende de la runa que le tengas que cascar pero no es caro si pero es que hay opciones que pueden ser bueno, a ver, la del guardián es más complicada pero por ejemplo que te digo el guerrero que runa está llevando ahora allí a Holbra también bueno, pues el lugar no puede llevar la de Holbra porque se puede la de Holbra si la gente prueba una cosa que le gusta oye, a lo mejor si dice pues 80 euros no es tan caro con lo bien que me lo paso y puede empezar con una runa tipo Melandru por ejemplo un guerrero y que son tres horitos ahora o menos incluso y luego cuando tenga si, o escucha que opciones hay ¿me entiendes? la cuestión es que se puede empezar a probar poco a poco de tal manera como todo va a cambiar cuando salga la expansión y mundo contra mundo no va a ser una diferencia vamos a gastar equipo hasta que lleguemos a la expansión pero pero las opciones de probarlo sin sentirte mal diciendo que vamos a echar una risa que vamos a grabar un vídeo que no sé qué que no sé cuándo ¿me entiendes? bueno chicos yo me voy a hacer buenas noches igual de hacer una escuela pvp aquello no funcionó porque en aquel momento el juego estaba medio muerto porque lleva lleva mucho ya ha llevado año y medio y no había población para una iniciativa de ese tipo pero igual ahora cuando salga la expansión es el momento adecuado para hacer todas las iniciativas que eran buenas va a cambiar todo va a cambiar todo es que la expansión cambian los de los mapas del mundo y también va a cambiar la mecánica va a cambiar la población va a cambiar la forma de jugar y va a cambiar muchas cosas claro pero lo que quiere decir es que es que la gente le pierda el miedo a jugar a todo porque yo mi problema ahora parte que trabajo 14 horas al día vale que ya no me puedo comprometer con nada pero yo llego me dice Elena José y Ray de Mundo y digo mira de chat y yo quiero algo ligerito irme a la cama pronto y no voy pero a lo mejor llega el fin de semana y hoy le he dicho a Elena y después de la reunión habrá habrá Raiz y me dice después de la reunión a la cama todos y tú a trabajar que entra a las 6 porque sabía que a la reunión se iba a alargar pero yo ya tenía ganas hoy de hacer Raiz porque hoy es domingo no he trabajado y sí tenía muchas ganas ¿me entiendes? ¿por qué? porque he jugado mundo contra mundo pero al principio la primera vez que yo entré al mundo contra mundo digo vamos a ver si ahí no la cago mucho aquí y es así la gente le tiene miedo más por el miedo que por otra cosa claro entonces podemos hacer eventos para que la gente le pierda el miedo a todas las modalidades del juego porque en el fondo mundo contra mundo es mucho más fácil para un jugador disciplinado que PvP sin embargo si no eres disciplinado es mucho más difícil o sea quiero decir es más disciplina y estar atento que tener muchas manos ayuda ¿no? es menos habilidad y más ser ordenado ser disciplinado y estar atento a la chapa y a lo que te dicen entonces todas esas cosas pues oye la gente parece que ni las sabe pues vamos a enseñárselas ¿me entiendes? un evento de esos una idea buena pienso yo ¿vale? aparte no echaría unas risas y además es súper divertido claro porque el que lo pruebe y se le quite el miedo es que se lo va a pasar bien yo es lo que más me gusta de este juego ¿tú te imaginas que llevásemos un hacer un día de 35 de 40 personas de AKGL y que lleváramos de cazatelas a un grupo de 5 guerreros Full Berserker por ejemplo ese día yo me compro un pañal claro me echamos una risa ¿me entiendes? o incluso ¿qué te digo yo? todos los negros que no son del clan que no están pues MM venga todos a MM y llevamos ahí unos cuantos ¿me entiendes? que echaríamos una risa igual haríamos un poco el tonto pero la gente se reiría y algunos se animarían seguro claro pero lo mismo para PvP lo mismo para PvP hacer unas arenas de 10 contra 10 porque en las arenas del clan se puede hacer un 10 contra 10 claro y 20 tíos de AKGL a unas risas que te puedes crear es una sala y otra sala que no te veas y volvemos a PvE un te cual hacer un problema por tres una sierpe que hemos hecho nosotros una sierpe de PvE de problema por tres que antes preguntabais ¿cuánta gente hace falta? para las tres sierpes necesitas 150 personas pero para organizarlo necesitas unas 20-25 personas tener 25 personas para cada sierpe en TS porque luego el resto lo hacen los guilis y solo hay un servidor solo hay un servidor que lo hace en todo en todo el evento y nosotros tenemos la oportunidad de decir nosotros no vamos como servidor nosotros vamos como clan pero ¿qué pasa? fallamos empezamos a hacer sierpe por prueba por tres y al principio nos costó nada 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 pero de repente lo hicimos tres veces seguidas y dije yo ostras vamos a cambiar de ahora de sierpe y fallamos pero fallamos que no te acuerdas tú como lo fallamos la siguiente vez que lo organizamos estábamos dos personas la gente ya tiró la toalla se olvidó de que lo habíamos lo que al trabajo que nos había costado hacer una de las tres sierpes y a la segunda cuando lo hicimos no vino nadie tío y no se volvió a hacer problema por tres a nivel clan pues esas son las cosas que ahora que vamos a tener una población mucho más alta en el clan tenemos que cuidar y tenemos que intentar solucionar de todas maneras yo creo que entiendo que el problema que tiene el clan ahora mismo es que necesita gente para orientar esas cosas ¿vale? yo eso lo entiendo pero que es el momento de hacer cositas porque es el momento que está entrando mucha población y la gente que está entrando claro es gente con ganas de jugar podríamos intentar hacer cosas porque además luego se agradece mira yo una cosa que le he dicho a Elena Elena cuando salga la expansión nosotros vamos a hacer fractales para subir a saco obviamente nos va a tocar ayudar nos va a tocar hacer tal pero tenemos que buscar un grupito para ir subiendo entonces estamos enseñando a la gente para que llegue arriba pero estoy seguro que cuando estemos arriba nos va a tocar bajar de nivel otra vez para ayudar a la gente que no ha subido y que va a querer subir pues habrá que aceptarlo ¿me entiendes? entonces hay tiempo para todo sí pero entonces a lo mejor a lo mejor no mucha gente pero a lo mejor otro hostia pues han aprendido a hacer más morras hostia a lo mejor ya no hay dos tíos que pueden enseñar a hacer más morras a lo mejor hay cuatro esa es la idea esa es la idea entonces ya lo que pasa es que ahora mismo en el clan hay muy poquita gente que sepa hacer las cosas de PvE a nivel de todo pero si basta con organizarlo Elena mira nosotros hicimos Ruta 4 de Ara y lo hicimos con un vídeo porque yo la hice la Ruta 4 de Ara cuando llevaba el juego seis meses hace dos años y medio que no hacía la Ruta 4 cogí el vídeo íbamos muy equipados y a ver y lo hicimos en dos horas porque entre que parábamos a ver una cosa y otra pues dos horitas echamos pues hicimos ahora en dos horas ¿qué pasa? la gente le da miedo meterse en una morra como esa porque pues hay que quitarle el miedo a la gente a hacer cosas y ponerse pues habrá que hacerlo pero también molaría que la gente tuviese la iniciativa de pedirlo por lo menos oye ¿por qué no podíamos hacer un día tal? es importante claro porque yo mira las últimas cuatro rutas de Ara que se han hecho que no sea la Tres que la fácil es porque le dije yo a Elena de organizarlo los fileteros lo estamos haciendo ahora porque bueno eso fue cosa de lena eso fue cosa mía y yo bueno pues venga los fileteros que a mí me ha tocado hacerlo a mí me ha tocado hacerlo con tres tíos terminar el último con tres tíos y luego salirme y meterme en el grupo de arena para ayudarla para hacerlo otra vez y terminarlo también y no me importa las cosas están para hacerlas ¿sabes? también queda nada el juego el juego no es farmeo la gente dice es que este juego es farmeo no el juego no es farmeo el juego es farmeo para mucha gente pero hay gente que hace cosas que no sea farmeo el farmeo se lo dejamos a los guiris el farmeo es para qué quiere farmear no, yo mira yo lo tengo claro yo farmeo poco yo el dinero lo saco de la casa subasta y luego juego y juego y además te echas una risa yo el día ese que tú has comentado de los master minions allí en mundo contra mundo yo aquel día lo único que lamenté es que no lo hubiésemos organizado mejor porque nos hicimos una risa si hubiéramos llevado o las puertas como cabían unos cuantos negros menos y unos asesinos de venenos o unos tíos que pudieran ¿sabes? que hubiera estado de escándalo porque la cosa salió de lujo y yo me hinché de reír o el día que fuimos con la con la cerca que estaban todos los mapas llenos y nos fuimos ahí a borde de la niebla aquello fue una pasada de reír si la gente va a esas cosas la gente del clan normal va a esas cosas seguro que se anima a seguir entrando ¿por qué? porque son cosas divertidas hago un inciso para despedir a nuestros oyentes del canal youtube para que no os alargue más la reunión y Grey no ocupe no sé cuántos gigas me despido de ellos con todo el cariño y que espero que les haya servido pues para hacerse una idea de lo que es AKGL si no estáis dentro del clan y si lo estáis dentro del clan y estáis escuchando la reunión por vicio pues daros mis felicitaciones y quedáis ascendidos a offis